El Pleno Ordinario El Acta del 15 de Marzo Vale, pues pasamos al punto número 2 Aprobación inicial, modificación presupuestaria número 2 Dictamen que presenta la Comisión Informativa la consideración del Pleno Por el que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 2 del 2018 Crédito extraordinario Dice, visto el expediente de modificación presupuestaria Formulado por la Intervención Municipal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 De la ley foral 2.95 de 10 de Marzo de Haciendas Locales de Navarra Y con el objeto de dar cobertura presupuestaria al programa de contratación de desempleados De personas desempleadas para ejecución de obras de interés social o general Se plantea el siguiente acuerdo Aprobar, de conformidad con el artículo 218 de la ley foral de Haciendas Locales La modificación número 2 del año 2018 Con el siguiente contenido Ampliación anchura a cedas 45.731,70 euros Acceso de hormigón a almacén municipal 27.959,05 euros Reforma de edificio Correo 23.642,48 Adecuación Jardines Barrio Cupueta 36.822 Y adecuación Alcorques 10.260 Total 144.415,23 euros Que se financian con remanente de tesorería para gastos generales por el mismo importe Someter la información pública a la aprobación mediante anuncios en el Bono y Tarno Municipal Durante el plazo de 15 días hábiles Al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alevaciones En caso de que no se presente ninguna alevación Se considera la modificación aprobada de forma definitiva Ordenándose su publicación en el boletín Bueno, ya lo hablamos en comisión Es decir, que han sido esas Bueno, la ampliación de la anchura de la calle Iturrivedea Ya en el anterior El año pasado ya se hizo alguna actuación Quedaba pendiente otro tanto Podían haber sido esas obras O como comprenderéis O como supondréis Tenemos un listado bastante amplio Y de cosas pendientes para hacer Se aprovecha este tipo de convocatorias Para desempleados Y desempleadas Para facilitarles la incorporación al mercado laboral Y para darles facilidades laborales a las personas que tienen dificultades Y bueno, como digo Son esas obras pero podían haber sido otras muchas Porque como supondréis, como digo Pues hay muchas cosas para hacer Entonces aprovechamos la convocatoria ¿Algo más que decir? ¿Alguien? Bueno, os voy a comentar Comentar simplemente que me parece Bueno, ya lo comentamos también en la comisión Un poco el orden, ¿no? Que estamos aprobando ahora unas modificaciones En el mismo pleno Del presupuesto prorrogado del 2017 Cuando vamos en el, no sé, punto 7 o en el 8 Vamos a aprobar el presupuesto de Bueno, vamos a votar El presupuesto del 2018 Entonces pues no me parece No sé si Si es muy lógico, vamos No me parece No sé si Tendríamos que haberlo hecho de otra manera ¿Algo más? Miguel Ángel No, no Riso No Pasamos a votar pues Votos a favor del dictamen Donde se aprueba la partida La modificación de partida presupuestaria Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Todos O sea, menos tú ¿No? Eh, abstención Vale Pasamos a la aprobación Inicial de modificación presupuestaria Número tres Dictamen que presente la comisión informativa Por la que propone al pleno La aprobación inicial De la modificación presupuestaria Número tres Esta se trata de dar cobertura Al programa de empleo social protegido Y su contenido es el siguiente Retribuciones laborales Para el personal que se plantea Contratar 29.000 euros Seguridad social Del personal que se pretende contratar 17.000 Formación para empleados 4.700 Equipaciones Para el personal 2.400 Total 53.100 Que se financian Con la subvención Del gobierno de Navarra De 41.000 euros Y remanente de tesorería De 12.100 euros Se somete a la información pública Por orden inicial Mediante anuncios En el boletín Y tarrones Para que en el plazo De 15 días hábiles Se puedan presentar alegaciones En caso de no presentarse Se entenderá aprobada definitivamente Bueno, en este punto de verlo También hablamos en comisión Este es la convocatoria Que se ha traído al gobierno de Navarra De empleo social protegido El otro día nos bailaban Alguna cifra Unido también a la Partida presupuestaria anterior Que es las obras de interés general O interés social En el punto anterior La contratación En las de obras de interés general Que hemos aprobado La partida presupuestaria antes Vamos a hacer El otro día decíamos Bueno, o lo matizo ahora Se van a hacer Seis contrataciones Para el departamento de obras Dos oficiales De la bañilería Y dos peones Seis meses a jornada completa Y en la de jardines La de jardinería Dos peones Cuatro meses a seis horas A una jornada parcial Estas, como también supondréis Están consensuadas Con los encargados Pues de capacidad de trabajo Capacidad de control No, no Son completas Seis horas y cuatro Cuatro meses a seis horas Y las otras Seis meses a jornada completa Esto sí El oficial y el peón sí Y los peones de jardinería Cuatro meses a seis horas Y los del empleo social Protegido Pues me parece que hemos hecho Cuatro contras Hay previstas cinco Pero bueno De momento vamos a hacer cuatro Las dos personas Van a ir dos personas a jardinería Y dos personas a obras Y van a ser contrataciones Dos de ellas a seis horas Durante seis meses Y las otras dos Cuatro horas Durante seis meses Y luego aparte de todo eso El empleo social protegido Tiene También hemos contratado Una monitora de tajo Que va a estar Durante seis meses Durante seis meses Quince días A una jornada parcial Como va a ser la persona Que va a estar un poco Supervisando los trabajos Aparte de los encargados De cada una de las áreas Pero bueno Para que sepáis Las contrataciones Que se van a hacer En una convocatoria Y en otra Vale pues entonces En el punto número tres ¿Alguna cosa que decir? En el tema de la De empleo social Es un poco Un poco lo mismo Querer decir Que no estoy en contra O sea no me opongo A lo que es la contratación Del empleo Sino a las formas Que se está llevando El orden del día Para su aprobación De la modificación Presupuestaria Vale ¿Algo más? Sí Vamos a apoyar La modificación Presupuestaria Porque no deja de ser Una modificación Presupuestaria Para que se pueda llevar Adelante este programa Lo que sí no estamos De acuerdo Si sea Que contratemos Medias jornadas Empleo basura Entonces A ver si apostamos Con el empleo de calidad Jornadas completas Sin más como Bueno Como comentario Vamos a ver Con el empleo social Nosotros aparte De ver la convocatoria Y ver lo que más le interesa El ayuntamiento Se coordina Con el servicio social De base ¿Cuáles son Las jornadas Las jornadas laborales Más adecuadas Para este tipo De personas También, claro Ojalá Ojalá En muchos de los casos Se les pudiera Ofrecer jornadas completas Te quiero decir Que muchas veces No depende exclusivamente De nosotros Eso que sepáis Y Y Con las obras De interés general Pues tres cuartos De lo mismo He dicho Que nosotros Coordinamos también La contratación De esas jornadas Con los encargados Del ayuntamiento Encargados y encargadas Entonces Ellos son los que aconsejan Ojalá También Nosotros Al final En las obras De interés social Por ejemplo Hemos ido también A la máxima contratación Con respecto a meses Y jornada Pues porque La convocatoria También nos ofrece Una mayor cobertura Con respecto a la subvención O sea que En este caso Por ejemplo Nos interesaba mucho más Haber ido a jornadas completas Pero también Los encargados Porque hay veces Que O que no se pueden hacer cargo O les parece mejor Que no les van a No les van a hacer Un trabajo lo suficientemente Óptimo Como para que Trabajen durante Una jornada completa O sea que te quiero decir Que hay veces Que la cosa tiene Ciertas explicaciones O sea nosotros Solemos tender A hacer las jornadas completas Vale Entonces si os parece Votamos Este programa No era para que Que se iba a contratar Una educadora Padre de acompañamiento Ya está Ya te he dicho Que hay un mal de trabajo Por eso entonces No tiene tanto Que se recargue De trabajo A los encargados Y demás Y hay un responsable Precisamente Lo bueno De cuando aprobamos esto Es que por primera vez Se incluía una educadora Que gestionase Trabajo Que se acompañase Y que se terminase Pero La educadora No solo tiene La responsabilidad O su trabajo Se reduce exclusivamente Al estar con ellos allí Tiene que preparar Cursos de formación O sea Que tiene unas horas Presenciales con ellos Y luego el resto De las horas De su jornada laboral Recaen un poco Bajo la supervisión De los encargados O sea que ella Se dedica A ese seguimiento En el in situ En donde realizan El trabajo Pero luego también Se dedica A preparar cursos de formación A hacer No sé Diferentes tramitaciones Que tiene que hacer con esto Vale Venga pues Si os parece Votamos Votos a favor De la modificación Presupuestaria Nueve Abstenciones Muy bien Pues si os parece Pasamos al punto Número 4 Aprobación inicial Modificación presupuestaria Número 4 Dictamen que presenta La comisión informativa La consideración del pleno Por el que propone La aprobación inicial De la modificación Presupuestaria Número 4 Del año 2018 Es para dar cobertura A la obra A la dirección de obra De la pavimentación Carretera de Chorrio Fase 3 El contenido es el siguiente Pavimentación Carretera de Chorrio Fase 3 27.000 euros Financiación Por remanente De tesorería Por 27.000 euros Lo que decir Lo mismo que en los puntos anteriores La forma ¿Algo más? Venga Pues vale Pasamos a votar Votos a favor De la modificación Presupuestaria Nueve Votos en contra ¿Erica? No ¿Abstención? Abstención ¿Erica? Vale Pues si os parece bien Entiendo que sí Al número 5 Aprobación Plan de Igualdad Y también que presenta La comisión informativa Por la que propone al Pleno La adopción del acuerdo De aprobación del Plan de Igualdad De Orgoyen 2018-2021 Dada cuenta De la propuesta De Plan de Igualdad 2018-2021 Presentado por la Concejalía De Igualdad Esta comisión informativa Propone al Pleno Que decidirá Lo que considere más oportuno Que adopte el siguiente acuerdo Aprobar el primer Plan de Igualdad De Orgoyen 2018-2021 Presentado Que consta en documento Adjunto ¿Cosas que decir A la propuesta De aprobación Del nuevo Plan de Igualdad? Bueno pues Por empezar Nos alegramos Que por fin Después de Mucho tiempo Solicitándolo Que hoy Aprobar Un Plan de Igualdad Lo que Nos genera Es Algunas dudas Porque creemos Que es un plan Que tiene luces Pero también Tiene muchas sombras Tiene muchas sombras Porque pese a que Se recoge La contratación De una técnica De igualdad El mensaje Que se traslada Desde el equipo De gobierno Tanto la comisión Como las reuniones Que se están teniendo Fuera de aquí Con otros ayuntamientos No van encaminadas A lo que precisamente Recoge el plan Sino que Se están lanzando Mensajes De que se va A externalizar Que se contratará Una empresa Cuando Eso ya se quedó Claro en la comisión Si lo afirma el secretario Que no es lo que Viene recogido En el plan Luego Tiene más sombras Porque cosas Que a priori Tienen menos coste económico Y son cosas administrativas Del ayuntamiento Se están Retrasando mucho O en el plan Aparecen para Realizarse Con un retraso Bastante injustificado Que se incluya Informes de impacto De género Previo a aprobación De normativas Planes y demás Se deja para 2021 Pues creemos Que es una cosa De las que Se podría adelantar más Asimismo Se habla De Contenidos de igualdad En los exámenes De la asociación 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 Y revisando La ordenanza De igualdad De este ayuntamiento Acrobado en 2008 Aparece Que En su artículo 10 Este ayuntamiento Adquirió el compromiso De fomentar La formación De igualdad Tanto en la asociación De la asociación Pública Como durante la carrera Profesional Donde es algo Que se tenía que estar Haciendo desde hace 10 años Todavía lo vamos a dejar Hasta el 2020 De la misma manera Se habla de incorporación De cláusulas de género En los contratos Subvenciones Y contenidos municipales Para el 2020 Y 2021 Y esa misma ordenanza En su artículo 8 Dice El ayuntamiento Perdón Establecerá Reconocimiento de acciones De responsabilidad social De las empresas En materia de igualdad Mediante la puntuación De este tipo de acciones En todos los primos De condiciones Para la adjudicación De contratos administrativos Cosa que no se está haciendo Y también Por otro lado Se habla de un aumento Paulatino De la partida presupuestaria Del área de igualdad Con el fin de alcanzar Al menos el 1% Del total del presupuesto Me alegro Porque una de las cosas Que ocurrió el año pasado Fue hacia donde iba encaminada Cuando gestionaba La Concejalía de Igualdad Y se rechazó La sombra está En que este año Se nos planteó Una reducción Del 20% Del programa de igualdad Entonces Luego lo veremos Cuando aprobemos Los presupuestos Entonces es un poco Sombras Sombras que vemos Sobre el plan Independientemente El plan Lo vemos Ambicioso No sabemos Si es porque Se apuesta claramente Por eso O porque Se ha revisado poco Es como se plantea Que hay que revisar El cumplimiento De ese plan Pues bien Normalmente Pues bueno Lo revisaremos Y veremos Cuantas de esas propuestas Que recogen Que el papel En el papel Cada de todo Pues se puede desarrollar Finalmente Y sobre todo Vemos buces Porque se incluye Un montón de iniciativas Que hemos ido presentando En este ayuntamiento En los últimos años Y se han rechazado Sistemáticamente Por parte De este tipo De gobierno Como es un servicio De apoyo En respiro familiar Como es un servicio De biblioteca Como es un servicio En respiro familiar Para ver desde los últimos años Un servicio De conciliación En todas las áreas En vías Organizadas Por el ayuntamiento Aparece un impulso Y consolidación De colonias urbanas Y campamentos Y tenemos que Desde el ayuntamiento Serán las municipales Que a día de hoy Se están recuperando Poco a poco Y aparece también incluido La escuela de padres y madres Es una demanda Que ya venía De las reuniones Que teníamos en el pacto La sombra Vuelve a estar En que Cómo vamos a llevar adelante Todo este tipo de iniciativas Si no se dotan Presupuestariamente Es imposible Entonces bueno Como al menos Es un avance Vamos a apoyar este plan Pero sí que recordamos Que si no se dotan Presupuestariamente No se va a poder Se quedará ahí Palabras sobre el papel Bueno Luego si quieres Te le matizas tú Pero bueno Voy a decir alguna cosa Vamos a ver Sí que es cierto Que la propuesta presupuestaria Este año En la partida de igualdad De 10.000 euros Pasa a 8.000 Pero por una razón Teóricamente La partida presupuestaria Estaba dividida En el área de igualdad Y en el área De pactos Pactos local Por la conciliación El pacto local Por la conciliación Propiamente dicho No existe Está englobado Dentro del propio plan De igualdad Entonces Yo quise ajustar Un poco Esa parte De acuerdo con Tere Porque Por otro lado Planteamos La contratación De la técnica de igualdad Que está Sufragada Creo que aproximadamente Por unos 14.000 o 15.000 euros Entonces Si La propia Inercia Del plan De igualdad Y la contratación De la técnica De igualdad Conlleva Que hay que hacer Alguna modificación Presupuestaria Para dotar De más Dinero A esa parte De presupuestaria Pues no lo haremos Pero yo Lo vi Desde otro punto de vista Si antes Solo teníamos 10.000 Y ahora vamos a contratar Una técnica de igualdad Que nos va a costar 15.000 Pues estamos Aumentando La partida presupuestaria En muchísimo No es que la estamos No es que la estamos La estemos recortando Sino la estamos aumentando Entonces Como digo Si la propia gestión O la propia inercia Del plan de igualdad Conlleva Que la Elaboración De actividades O de programas O de cursos O formativos O no formativos O De la índole que sea Conlleva Una propuesta De modificación Presupuestaria A la alza Pues yo no tengo Ningún problema Pero yo inicialmente Lo que le veo Es un aumento Considerable Del dinero destinado A igualdad Eso para empezar Punto número 2 Tema de la contratación De la técnica de igualdad Nosotros Quisimos dejar O yo Quise Más concretamente Quise dejar Abierto La posibilidad La posibilidad De una contratación Externa De una empresa Para que gestione El plan de igualdad Porque precisamente Yo había oído Que Cendea de Orza Que de hecho Lo dijeron La reunión aquí El otro día Si no llegan No van a la contratación De la técnica de igualdad Mancomunada Con nuestros ayuntamientos Barajaban la posibilidad De contratar A un servicio externo Para la gestión De sus cuestiones Relacionadas con igualdad O sea Imagínate la diferencia Que hay De lo que se ha comentado aquí O sea Y de hecho En la reunión Más o menos Consensuamos Más o menos Consensuamos Después De Ceder nosotros Bastante En nuestra propuesta Inicial Se valoró Muy positivamente La posibilidad De esa contratación De la técnica de igualdad Por parte De todos los ayuntamientos Que estábamos presentes ahí O sea Imagínate La información Que llega De una vía Y de otra Si estoy en algo Si me equivoco En algo Me corrige Estéril Yo me puedo Quiero llegar En muchas cosas Normalmente Digo las cosas Están y como son O como me parece A mí Claro En este caso Fue así Eso por ahí Tema presupuestario Por un lado Tema contratación De la empresa Por otro O sea De la Técnica de igualdad Por otro Yo sí que es verdad Que quise dejar En el plan de igualdad La propuesta De la plan de igualdad Abierto Porque no sabemos Que es lo que va a pasar También Yo Dije aquí claramente Cuatro o cinco veces El otro día Que si No éramos capaces De ponernos de acuerdo Entre todos los ayuntamientos Para acumular Esa técnica de igualdad El ayuntamiento Barajaba la posibilidad También incluso De contratar nosotros mismos A nuestra propia técnica de igualdad Ya no ha hablado Ni de empresa Ni de empresa Ni de profesional Independiente Ni ningún tipo De costes O sea Que imagínate La diferencia De la diferencia De la información Y luego yo entiendo Que sí Que el plan de igualdad Dice que hay que tomar Determinadas acciones En determinado tiempo Pero que el ayuntamiento Del coin Ha estado haciendo cosas No nos hemos quedado quietos Y hemos Yo entiendo Que hemos evolucionado bastante Yo creo Hasta hace poco Tuvimos los políticos Pocos Pocos Políticos y políticas En los cursos informativos Relacionados con igualdad Y con igualdad De oportunidades Y con Atención a personas O sea Hemos estado Y yo he participado Directamente En cursos Y yo entiendo Que se han hecho Cosas de igualdad En este pueblo En cuanto a todo Cuando lleváis vosotros La de Julia Cuando llevaba a Tere Y cuando habéis estado vosotros O sea Que ahora ese plan Es mucho más ambicioso Y requiere Mucho más trabajo Y requiere Mucha más atención Y requiere Mucha más participación Pues por supuesto Paso está O sea A mí me parece Que el plan de igualdad Es algo muy importante Para este pueblo Y me parece Que hemos dado Un paso Importante Hacia adelante Que estábamos Yo he oído Algo de contrataciones De pliegos No sé qué Yo creo que se han incluido Cuestiones de igualdad En los pliegos Te diría que sí Bueno los he visto yo De hecho los hemos modificado Hemos incluido Hemos incluido El tema del lenguaje Incluso nos habéis corregido Muchas veces muchas cosas Después de haber corregido Otros muchos temas Yo creo que se van dando Pasos hacia adelante Que se pueden dar más Yo entiendo que sí Pero que estamos dando Muchos pasos En positivo Vamos Me parece Indiscutible Tereba si quieres decirlo Yo creo que Lo has dicho todo Simplemente De decir Que vamos a seguir Tereando Formando Y intentando Seguir el plan Que vamos a poner Que vamos a seguir Vamos a ver los costes Vamos a ver la subvención Si Que tipo de contratación Se puede hacer Cuanto tiempo Que es lo aconsejable Que es lo que no Entonces Valoraremos un poco todo Pero Que quede claro Que el ayuntamiento Está interesado En la comunidad Una de esas técnicas Con los restos De 20 a 20 Eso que quede claro Que no se digan Cosas que no son Bueno Nada más ¿Quieres decir alguna cosa Que más? No Es decir Que Haremos el plan Porque Tiene el plan en sus luces Esperemos Que arranque Solo por corregirte Entiendo que La partida Técnica de igualdad Luego no es movible A lo del plan de igualdad Porque una afecta A plantilla orgánica Y la otra afecta A actividades Y luego también Que nos va a costar 15.000 euros Onde también está bien decir Que está subvencionado Estos primeros años El 75% O no Por el gobierno de Navarra O no O no Hay una convocatoria Si cumples Los criterios De la convocatoria Tendrá Que la solución ¿Y si no te cumples? Si En principio Es que nosotros Tenemos que hacer Esa partida presupuestaria Suponiendo que Que se puede dar el caso De que no se cumpla Claro Porque tú tienes que presupuestar El coste total De la técnica No puedes Sin descontar O sea No habiéndole descontado La subvención La subvención Haces que presupuestar El norte En otro tema Pero también Hay los ingresos De la parte Que paga El resto De ayuntamientos Entonces 15.000 puede ser El coste total De la técnica Pero No, no, no Que vamos Nosotros calculamos El coste de la técnica Para Orcoyen A un tanto De por ciento De jornada Concreta Para todo el año Ese es nuestro presupuesto Vale Y no encaja O sea A ver No encaja Está muy bien Que haya partida En este año Porque eso significa Que vamos a ir por delante A los establecidos En el plan Pero el plan En el borrador inicial Aparecía la contratación De la técnica En 2018 En el plan Aparece Para 2019 Pues A ver si Pues eso vamos Pues mira Esa es una de las cosas Que queríamos avanzar ¿Ves? Que quiere decir Que nosotros Si se puede contratar En este año Por supuesto Que la Hacia donde vamos Yo creo que es hasta Hacia la contratación De la segunda mitad del año Y si Bueno De hecho estaba hablando De contratarla para junio Primero Tiene que salir La convocatoria La convocatoria Para la asunción De la técnica Entonces ya de entrada En principios años Hacia junio De ahí en adelante Seguía Pero bueno Yo entiendo Que hacia donde vamos Es que si Se puede Mancomunar Si no se puede El Ayuntamiento De una manera o de otra Tendrá Alguien Que si puede ser Contratado por el Ayuntamiento Alguien Que dinamice El plan de igualdad El nuevo plan de igualdad Eso está claro O sea Nosotros no podemos Llevar adelante Un plan de igualdad Si no hay alguien Que está al frente De él Técnico Entonces Vamos Es que La contratación Tiene que ser Sí o sí Vale Entonces Si os parece Pasamos a votar Votos a favor Del dictamen Unanimidad Vale Pues pasamos Al punto número 6 Aprobación Protocolo de Actuación Ante Violencia Contra las Mujeres Y también Que presente La Comisión Informativa Por lo que propone Al Pleno La aprobación Del primer protocolo Local de Actuación Y Coordinación Ante la Violencia Contra las Mujeres En el Ayuntamiento Dos Coyen Dada cuenta De la propuesta Del primer protocolo Presentado Por la Concejalía De Igualdad Una vez estudiadas Las alegaciones Presentadas Esta comisión Informativa Propone al Pleno Que adopte El siguiente acuerdo Probar el primer protocolo Local de Actuación Y Coordinación Ante la Violencia Contra las Mujeres Dos Coyen Que consta En documento Adjunto Algo que decir Erika No Yo ya dije Que me parecía bien Seguro que tenemos Ahoras que mejorar Pero bueno Nosotros inicialmente Votaremos a favor Pues un poco En la línea De punto anterior Este protocolo Se viene demandando Desde Tiempo Nos alegramos De que se hayan aceptado Bastantes De las propuestas Que hicimos Algo De cual Si que creemos Que se tenía que haber Incluido Alguna más Pero bueno Puesto que es el primero Y que Lo iremos Ajustando A la realidad Del Coyen Y a las necesidades Que veamos Pues valoramos Pues simplemente Su aprobación Lo único Revisando el informe De Cuara Y si que Por lo menos Queremos dejar Clara Nuestra postura Al respecto Se Dice Que no se ha incluido Una recomendación Específica De la respuesta Institucional Ante un caso De muerte Por violencia De género Tal y como Se solicitaba Por nosotros Porque se Desconoce El nivel De compromiso Del ayuntamiento En cuanto a La gestión De recursos Económicos Que pudieran Ser necesarios Y o de repatriación De cuerpo En casos Concretos Entonces Así lo pedíamos Y lo quiero dejar Claro Que nuestra disposición Es total A este punto Pues no sé La empresa Con nosotros No ha hablado Ni se ha reunido Ni nada Con lo cual No pudimos trasladar Cual es nuestra postura Al respecto Por eso lo decimos Aquí públicamente Que es al respecto De recursos Económicos La nuestra Al menos Es total Vale De acuerdo Entonces votamos ¿O estamos todos de acuerdo? Sí ¿Estamos todos de acuerdo? Me damos unanimidad Pues me alegro Que para estas cosas Tengamos unanimidad Y para todo Hay veces que no puede ser Vale Pues pasamos al punto número 7 Aprobación Convocatoria A Becas Fomento Aprendizaje De Euskera Curso 2017-2018 Dictamen Que presenta La Comisión Informativa Por la que propone Al Pleno Aprobar las bases Para la convocatoria De ayudas Para Fomento El Aprendizaje De Euskera Curso 2017-2018 Que no sea un documento en eso El gasto Se imputará A la partida correspondiente Del presupuesto En vigor del año 2018 Con un importe máximo De 2.000 euros Segundo Procederá A la publicación De las bases Hay una enmienda Presentada Por el grupo Municipal De H. Bildu Que dice Exactamente Que la base séptima En cuanto a cuantías Se propone Modificar la tabla De porcentajes De la siguiente manera Rentas Inferiores A 5.000 euros 100 100% De subvención Entre 5.000 y 8.000 euros 70% Entre 8.000 1 y 10.000 60% Entre 10.000 1 a 15.000 50% Entre 15.000 1 a 20.000 40% Y superiores a 20.000 El 10% Pues nosotros volvemos a presentar La enmienda Tal y como la presentamos En el pleno anterior Porque esa es nuestra propuesta Sí que ofrecimos un acuerdo De mínimos Para que posee Con unanimidad De la comisión Y se rechacó Con lo cual Nosotros Podemos insistir En la propuesta Del mes pasado Entendemos que Las personas Con rentas per cápita Inferiores A 5.000 euros Deberían de poder optar Al 100% De la subvención Del coste Del curso Y de la misma manera Que tenemos que subir Las rentas De más de 20.000 euros Sin tope Encima De 20.000 Hasta el infinito Subirles Pues nos parece Desacertado Al menos En la propuesta Que tenemos Que tenemos Para Para este mes Por parte del equipo De gobierno Pues es un poco Más ajustada Al planteamiento Que teníamos Pero nos sigue Pareciendo insuficiente Sobre todo Porque es La subvención A rentas Muy altas Y a las rentas Nuevas bajas Del pueblo Pues Un poco quizás Se puede extraer De ahí De los datos De las subvenciones Que se han solicitado Y eso Y para Con este tema Pues que no hay Ninguna Renta baja Que solicite Subvención Nos parece Extraño Tampoco hay Ninguna renta Alta que haya solicitado Una subvención Pero nos preocupa más En el acceso De las rentas bajas Entonces Nuestro planteamiento Está claro Que puedan optar Al abono del 100% Del curso Se ha dado el caso También De vecinos Que están en un tramo De renta más alto Que reciben un porcentaje De subvención menor Pero como participan En cursos Que son más caros Pues al final Reciben más subvención Que se apunta A un curso barato Y se enabona Un porcentaje mayor Entonces entendemos Y así pues Comentamos en comisión Nuestra propuesta Está gestada Vale ¿Pero qué decir? Sí Muy brevemente Que se tenga en cuenta Que las Las subidas Han sido Casi hasta Un 100% En el tramo más bajo Es decir Ha habido un 15% De subida Cuando las de Tramo más alto De renta Simplemente Se les ha subido Un 5% Que es poco menos Que 2 euros Entonces Yo que no veo No veo La razón La razón que haya Para modificar esto Puesto que está Porque si Si usted me permite Señor alcalde Aprovecharía brevemente También para contestar Ya Viene bien A cuento con esto Lo que me pidió La concejala Erika Sobre Las becas De Y los campamentos De verano Etcétera Etcétera Que los tengo Aquí Y muy brevemente Decir Porque digo Que viene bien A cuento Decirle Que por ejemplo En la Bendija De Euskera El 3 de febrero De 2017 Se dio aquí Entrada A lo que la Técnica De Euskera Día Es decir A la convocatoria De las becas La convocatoria De las becas Se realizó Y se presentaron Cinco solicitudes De las cinco solicitudes Se examinaron Todas Bien Esto fue el día 19 del 10 Del 2017 Bastantes meses De la convocatoria Y se llevó A la conclusión De que todo Estaba Bajo la Convocatoria De becas Que se hizo Y que se había aprobado Que venía Un 75% En aquel entonces Cuando ahora Pasamos al 90 Esto es del año pasado 75% En las rentas Pequenas 65% Cuando ahora Este año Es el 90 Y Todas habían presentado Los documentos Perfectamente bien Y tengo que decirle Que también me lo pedía En el tramo De Mínimo Es decir El de renta más baja No se apuntó Ninguno En el tramo Segundo Bueno En el tramo Segundo Que es el 60% Esta renta de 8000 Tampoco En el tramo Tercero Que es el 45% Se apuntaron Dos En el tramo Cuarto Se apuntaron Dos Y En el tramo Quinto Que es el de más renta Ninguno Las cantidades Que se dieron Oscilan Entre 41,40 euros La menor Hasta Bueno Hay una de 68 Otra de 94 La mayor fue de 163 Concretamente En el tramo Tercero Y La menor Fue 24 Con 93 Con 39 euros Estos documentos Están aquí Si Los necesitan Se le darán Los presentaré En cuanto a los campamentos Que también ya Termino También con esto Con los campamentos También Se hizo la convocatoria De becas El día 3 de febrero Fue la entrada En el ayuntamiento Y Bajo la misma Bajo la convocatoria De becas Sobre los campamentos De euskera Que también Se estaba aprobada Se realizó Y El día El día 19 de diciembre Con el número Con el número 545 2017 Entra En el ayuntamiento Lo que la técnica Había realizado Sobre las Sobre las Sobre las Betas De campamentos De verano Entonces Había Cuatro solicitudes Señora Rebeca Cuatro solicitudes Estas cuatro solicitudes También Se vio Toda la documentación Estaba totalmente En regla Toda la documentación No voy a No voy a Extenderme En decir Porque no interesa A nadie Las policías De lo que Decían Que Las declaraciones De la reta Lo voy a Decir Y Entonces En el tramo En el tramo Más grande En el tramo Más alto En esta vez Había Uno Uno Que percibió 26 euros En el tramo Tercero En el tramo Tercero Cuarto Me propuse En el tramo Cuarto Existían Dos Que percibieron Uno 63 euros Y otros 78 Y en el tramo Penúlti El tramo Segundo Más alto De De Ganancias Hubo Uno Que percibió 52 euros Entonces Como se ve Son cantidades Muy pequeñas Que No No dice nada El subir O bajar Un 5 O un 10 Por cierto Absolutamente No dice Dice muy poco Muy poco Prácticamente Estos son datos Que están aquí Para el que quiera Bueno Que quiera los puede tener Y si usted Señor Arica Quiere Pues perfectamente Yo no tengo ningún Incomendiente Estos datos Le agradezco Señor Rolpán Arica Y Lo voy a Añar a los datos Vale Bueno Pasamos a votar La La enmienda Lo primero Votas a favor De la enmienda De Bildu Tres Votos en contra Seis Abstenciones Vale Perdón Señor Me ha olvidado Una cosa Que si Es solamente Un comentario También Puedo Arrosdando De las clases Que se dan Aquí En los que Se dijo Que el señor Ruiz Iba a quitar Las clases Eterano En enero Y estamos En abril Y las clases Están funcionando También le puedo dar Un dato Por ejemplo En enero Y febrero La asistencia Ha sido De siete Pero no solo a mí A los colegios También No, no Es que Como le preguntaba Fue de siete Y de ocho De ocho Asistencias En los de ocho Hubo dos personas En febrero Concretamente Que tuvieron Una asistencia De un cincuenta Por cincuenta Entonces No sé a qué Viene decir Que el señor Ruiz Quiere quitar A la euskera Pues no Pero eso Como se puso En prensa Ahora no se Retratará En la euskera Que se van a quitar O se van a poner Bueno, bueno Que no es el tema Ahora que Ya, pero bueno La forma de expresarse Da la sensación Que esto Y hay un ataque frontal No, no, no Por supuesto Que vamos a generar Una polémica Que no viene a cuenta En el punto número Sin Que no se dirija Ni dirijase al resto O a quien lo ha dicho Bueno, gracias Oye, pasamos Es para todo Lo que es el punto Que vamos a votar Que es la convocatoria Pues nosotros Vamos a votar en contra Vamos a votar en contra Porque Aunque se hace Y ha mejorado bastante La propuesta Que presentaseis El mes pasado Que triplicaba La subvención A rentas altas Por lo menos Se ha dejado la mitad Pero no sigue Parar siendo excesivo Y que no es verdad Que sean dos euros Es que no es verdad O sea, estamos hablando De porcentajes Respecto al coste Del curso Una persona Que haga un curso Que cueste Dos mil euros Si su renta Es mayor de Veinte mil euros Va a recibir Doscientos euros De subvención Y una persona De renta Menor a cinco mil euros Que haga un curso De euskera El fluviarte Que cuesta Sesenta y cinco euros Va a recibir El 90% ¿No? Pues sesenta euros Con lo cual Va a recibir Más del triple Que tiene la renta Más alta Entonces no se puede Decir y afirmar Gratuitamente Que estamos hablando De dos o tres euros Estamos hablando Depende de cuánto Cueste el curso Y evidentemente Las rentas más altas Pueden optar A hacer cursos Más caros Y las rentas Más bajas Pues evidentemente Alguien que Una familia Cuya renta Per cápita Es inferior A ciento mil euros Bastante tiene Con sobrevivir Como para Encima Acceder a En este caso A cursos de euskera Pero a otro tipo De actividades Que organizan En el ayuntamiento También Entonces Por lo menos Por favor Que los sirva Pues que son Dos o tres euros No? Pueden ser Hasta doscientos euros Más? ¿Quieres concretar algo? Si Claro Yo desde luego No soy mago Y no se si este año Va a haber cuatro O cuatrocientos No lo se Cuanto se pueden apuntar Ojalá se apuntase En cuatrocientos Pero desde luego Con los cuatro o cinco Que se apuntan Todos los años Pues ese caso Es muy difícil Que se dé Puede ser que se dé Puede ser que se dé Puede ser que uno vaya A una escuela O a una academia Que le cuesta Mucho dinero No? Puede ser Pero hasta ahora Hasta la fecha Que ellos sepan Eso no quiere decir Que este año se dé No quiere decir ¿Qué tiene que haber Segundo las fuentes Con lo que he dicho yo? Cuanto se Da igual Es más Como digan Los secretarios Incluso esta convocatoria Está limitado El importe total Si hubiese Mucha gente Que pidiese beca Tienen en misa Salvo que se establece Una modificación presupuestaria Para aumentar la partida Se tienen que repartir Los mil euros Entre todos Con lo cual Aún se perjudica más A las rentas bajas Porque encima De que Pues no El importe Suele ser pequeño Si encima Va a tener que repartir Pues menos todavía Pero bueno Es igual No le hemos convencido Lo hemos intentado De todas las maneras Llegamos dos meses Intentando esto Pues qué le vamos a hacer O sea Si ya es una cuestión De que no quiere Y no quiere Y ya está Da igual Como lo pintemos Lo que propongamos O sea Es de Que no Al menos nos alegramos De que se haya mejorado Y se haya aumentado Hubo el importe De las rentas bajas Pero os dijimos De comisión Planteamos un acuerdo De mínimos Para poder apoyar Y no Pero bueno Lo que sí Hay que reconocer Que se ha hecho un esfuerzo En acercar posturas Que la anterior propuesta Pues desde mi punto de vista No tenía tanta lógica Como la que tiene ahora Que la subida Es mucho más importante Porcentualmente hablando A las rentas Más perjudicadas Con respecto A las rentas Más favorecidas Por decirlo de alguna manera Y eso es evidente Eso no hay que dudarlo Entonces nos llevamos A la otra Por favor Me gustaría Antes de acabar Me gustaría matizar Que me definieras Mariso por favor Que es equipo de gobierno Porque yo tampoco No lo tengo claro Es el equipo de gobierno Hombre Entonces eso quiere decir Cuando habéis tenido Concejalía de responsabilidad También habéis sido Equipo de gobierno O sea habéis sido Equipo de gobierno Para que me entere yo A vosotros no A vosotros no A vosotros no hemos tenido área responsable Pues lo digo que estos señores No perdona Hice usted elegido Por los votos De las personas Que tienen en el cargo Con lo cual Para mí Como es lo que nos pregunta Lo que entendemos nosotros Por equipo de gobierno Nosotros Hice usted decidir Habéis tenido área responsable Pero no decidíamos nada Y las propuestas Se traíamos aquí Las propuestas Las propuestas Importantes Eran sistemáticamente Rechazadas Ningún rechazador A mí A mí No era por problemizar Pero es que Como se repite tantas veces Yo quisiera saber ¿Qué entendéis Por equipo de gobierno? Porque claro Si entendéis Que todos los concejales Que tienen concejales Y a ese equipo de gobierno Mientras también habéis sido Concejales ¿Quiénes toman las decisiones? Normalmente Y hacéis Aquí tomamos las decisiones Todos Porque votamos Vosotros tomáis decisiones Hoy habéis tomado decisiones Y habéis votado a favor Varias de las normas Que hayas No podemos seguir A las normas Definitivamente Hemos preguntado ¿Quiénes consideramos Equipo de gobierno? Vale, vale Hemos dejado Claro, yo y IPL Creo que ya Vamos a seguir Si queréis Debatiendo Bueno, pues Yo no estoy de acuerdo En eso Pero bueno Por alusiones En fin Decid que Esta propuesta Que se va a aprobar O se supongo Que es la que Se ha consensuado un poco Es bastante mejorada Está bastante mejorada De lo que en realidad En un principio Vino aquí Como propuesta Se ha tenido en cuenta Muchas cosas Se ha tenido en cuenta Todo Y yo he creído Que lo más justo Era esto Que todo puede tener Mejoras Sí, sin duda Que puede haber algún fallo Posiblemente Puede haber algún fallo Que será difícil Pues no lo sé Ahí hasta ahí No llevo Porque he dicho Que no soy mago Y no En cuanto a lo De equipo de gobierno Pues mire Le tengo que repetir Por encima Que yo Nosotros Mi compañera y yo No participamos En el equipo de gobierno Para nada No somos equipo de gobierno Sino simplemente Somos dos concejales Que estamos aquí Y para trabajar Por y para el pueblo Y nada más Nada más Ahora Si usted hace esas afirmaciones Pues yo le digo Que son para nota Para nota Señor Son para nota Vale Un ordenador y tus despachos De uso libre de todos Son fejales Si queréis Si Nosotros arriba Tenemos un ordenador Que se cae pedazos Ahí al pecho Y en tus despachos Es habitual Sí Pues Un PN A los de tu grupo No lo veo más Vale Pero que digan Que no puedo Para que el único gobierno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya está Vamos por parte Ya está Vamos aquí No, no, no Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Pero yo no uso El ordenador del alcalde No puedo usar el otro Porque tampoco funciona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mi ordenador lo utilizo Yo El primero Que muchas veces Jesús Mario Y nadie más Se sintió mi ordenador Mi despacho está abierto Para todos Y para todas Vecinos y vecinas Y especialmente Concejales y concejalas Tú has estado Cuarenta millones de veces Y ninguna vez Te he dicho No te hemos dicho Que estén cerrados Te hemos dicho El uso del despacho No, no El uso del despacho Lo puedes utilizar tú Si tú un día tienes Una reunión Y no estoy yo Te puedes meter perfectamente En mi sala de reunión No hay ningún problema Perfecto O sea Tú Erika Mónica Eh Todos Todos y todas O sea No venga Pero será la primera vez Que yo estoy trabajando En la sala común Será la primera vez Lo que pasa es que Aquel ordenador no va Y me tengo que ir a otro sitio Pero no voy al 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 ordenador del señor alcalde Porque primero No tengo Y si alguno lo quiere utilizar No tiene ningún problema Eh Solo he preguntado O sea Si alguno lo quiere utilizar Mi ordenador Ahí está A vuestra disposición Contestad ¿No? Sia Sia Si no se me puede achacar aquí Es que Que soy totalmente transparente En mi depacho para entrar Y hacer lo que quiera El que quiera Ningún problema A los hechos me remito Y cualquiera podéis estar en testigos ¿Eh? O sea Muchas veces estáis Lleno de gente Y bueno Mejor que no diga más cosas Vale Bueno Eh Vale Pues entonces pasamos a otra Si os parece bien La convocatoria Espera un momento En la documentación Que se adjunta La página siguiente A lo que es el dictamen De la comisión Yo personalmente No he sido capaz De encontrarla En castellano Eh No sé si está en algún sitio Yo no he sido capaz Eh Si Si puedo entender lo que Lo que pone y tal Pero bueno Pues sí que pediría Que se tenga especial cuidado Porque bueno Si hubiera sido al revés Pues hubiéramos tenido problemas O sea Que no tan escaneado En castellano No A mí no me viene O sea Viene la La parte de lo que es el dictamen De la comisión informativa Tal tal Viene luego La siguiente página En euskera Y No he sido capaz En las siguientes páginas De encontrarla Pues Erika Nuestras disculpas Más no puedo hacer Últimamente yo creo que estás O te tenemos mirado Por el tiempo A ver Me imagino Que si es un escaneo El resto Pues tenemos que mirar A ver los demás Como lo tenemos Yo como lo he visto La documentación en papel Pues no te puedo decir Pero Por eso no sin más Pero sí que La documentación del pleno Está en castellano La está enseñando Ramos Está aquí Pero bueno Pues eso Nuestras disculpas Porque No te hemos convocado bien No te hemos mandado La documentación O sea La comisión Voy a empezar Voy a empezar a sospechar Sí, sí La verdad que Bueno Si os parece Pues Nuestras disculpas Les transmitiré A la persona encargada Pues eso Que tengamos un poco más de cuenta Pero bueno Nuestras disculpas Venga Pues pasamos a votar La convocatoria De subvenciones Votos a favor De la convocatoria Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete A favor Siete En contra Tres Vale Muy bien Pues pasamos al punto número 8 Aprobación Obras de interés General o social Bueno El dictamen que presenta La comisión informativa Este punto tiene relación Con la modificación Que se ha hecho Presupuestaria Que se ha hecho antes Es aprobar un poco La memoria De las obras Que se han Enumerado En la modificación Correspondiente Las Repito La memoria Que se ha hecho Por parte De los servicios Técnicos Municipales Son Ampliación De la anchura De la cerca De la calle Lumbidea Ejecución De acceso De hormigón A almacén Municipal Reforma Del edificio De correos Ampliación De la zona De espera En parada De bus Y habilitación De una zona Recogida Y en cena Libros Adecuación Jardines Barrio Cúpeta Y Adecuación De al corte Senor Coye Para estos Referidos Trabajos Para esta memoria Se plantea La contratación De las siguientes Personas Dos oficiales De albañilería Jornada completa Con una duración De seis meses Dos peones De albañilería Jornada completa Con una duración De seis meses Dos peones De jardinería Jornada reducida Seis horas diarias Con una duración De cuatro meses Y el presupuesto Que coincide Con la modificación Que se aprobó Inicialmente Antes Son 144.415 Con 23 euros Incluyendo Mano de obra Amacería Todo Etcétera Seguridad social Todo Ese es el presupuesto Total De las obras Que se plantean Está desglosada También cada una La técnica Municipal Ha desglosado Cada obra De su importe Por ejemplo La primera La anchura De las aceras En la que hay Lumbidia Se presupuesta En 45.771 70 euros Ya digo Incluyendo mano de obra También Las obras De ejecución De acceso De hormigón A almacén Municipal En 27.959 Como a 05 La reforma Del edificio De Correos 23.642 Con 48 La obra De adecuación Jardines Barrio Cupueta En 36.822 Y por último La obra De adecuación De Alcorques En 10.260 Como bien dice Ramón La mayor parte De esas partidas Presupuestarias Es mano de obra La mano de obra Propiamente dicho Que vamos a contratar A través de la convocatoria Que hemos dicho antes De obras de interés general Y redundar un poco En lo que he dicho antes Al final El agitamiento Se podría poner En esa lista Pues infinidad De cosas Pero bueno La calle La reforma Urbanística De urbanización De la calle Al edificio de Correos Visto que el edificio De ampliación Del centro cívico Va con retraso Pues hay que darle Cierta Hay que adecentar El actual edificio Que llamamos De Correos Que está ahí En la parada De la vía Esa Del Hotel Andía Se le va A añadir Una propuesta De biblioteca Callejera O recogida Y entrega De libros Así es ¿No? Adecuación Adecuación De los jardines De Cupueta Pues están relacionados También con ese entorno De plantas tapizantes Que hay En la trasera De hiperterio Nobis Y campo de fútbol Que hay que mejorar Hay que adecentar Que están bastante Deteriordadas Y Los acorques Seguir con el tema De los acorques Que tanto Trabajico nos dan Entonces Pues bueno Como digo Ese listado Se puede completar Con muchísimas obras más Pero bueno Había que poner una Hay que hacer una memoria Hay que hacerle la memoria Para presentar La solicitud de subvención Y entonces Pues hemos puesto esas Que son las que al final Hay que hacer claro Porque luego eso se revisa Y esto Pero bueno Que pudieran estar en esa lista Otras tantas Y vuelvo a decir un poco Que el coste mayoritario De las partidas presupuestarias Pues son casi todos Marcos ¿Vale? ¿Algo que decir alguien? No Venga Bueno pues Decir Que bueno Que a cambio Que en comisión Se creaba la duda De si eran todos A forma completa o no Eso entendimos nosotros Por hacerse que Los dos pueblos De jardinería No son A forma completa O sea Como muy bien has dicho Incluso no todavía salió Pues al final Obras y peticiones De pequeñas actuaciones Que se pueden hacer En el pueblo Hay un montón Creemos que se ha perdido Precisamente una ocasión De hacer un proceso Participativo Para preguntar a los vecinos Cuáles son Las que más se demandan Ya no es que no se haya preguntado A los vecinos Sino que a nosotros Tampoco se nos ha preguntado Se nos ha traído La memoria hecha Para aprobar Entonces Entendemos que se siga apostando Por el hormigón Frente al verde La única iniciativa O una de las iniciativas Que creíamos O en los papeles Parecía que era muy prometedora Que era la adecuación Del antiguo edificio de Correos Pues desgraciadamente No deja de ser Una militación De la marquesina Y colocar una estantería Para dejar libros Idea por cierto Jesús María Que ya te dijimos Si nos parecía buena Incluso creo que Podría ser ampliable A otras zonas del pueblo Que igual hay más Meneo Al centro cívico En ese supuesto La idea Nos parece buena Sin embargo Lo que decimos A nosotros No se nos ha preguntado Más allá de En la comisión Se nos ha dado la memoria No hemos podido participar Entonces Pues no Nosotros tenemos Otro tipo de actuaciones Que creemos Que serían más Necesarias Pero bueno No por eso Nos vamos a oponer Porque al final Lo que decía El equipo de gobierno Decide lo que quiere hacer Pues bueno Son iniciativas a hacer Que aportaran algo Pero nosotros creemos Que habría otras Que serían mejores Sí que Nos apena Que tenemos dudas De si Estas contrataciones Van a tener algún tipo De incidencia En el desempleo De Ocoye Por alguna vez más Se vuelva a apostar Por la construcción Un sector Donde los datos Que se publicaron Pocos días antes De la comisión Dice que en Ocoye Hay 10 parados En el sector De la construcción Y vamos a plantear Cuatro contrataciones Es decir El 40% Sin embargo En el sector Servicios Hay más de 130 parados Y encajarían Entre todo ese sector Los dos peones De jardinería Que ni tan siquiera Son a jornada completa Es decir Donde más Desempleados Tenemos en Ocoye Es donde menos Contrataciones Planteamos La convocatoria Del Gauperno En Navarra Es tanto para obras Como para servicios De interés general Lo mismo Demanda de servicios Que no hagamos hoy en día O de iniciativas Al final son servicios Que daría el ayuntamiento Tenemos un montón Que nos van llegando Distintas cosas Que la gente plantea En las que se podía decidir Y un año más Porque esto Suena un poco repetitivo A lo que os planteamos El año pasado Con este mismo tema Un año más Se apuesta por un sector Donde hay menos incidencia En el paro Pues al final parece Que el ayuntamiento Aprovecha la convocatoria De gobernada de Navarra Para ver que cosas Pudo hacer Si creemos Que la dirección De esta convocatoria Tendría que ser otra Al menos el planteamiento Desde el ayuntamiento Es Pues lo que tenemos Es esta convocatoria Para convocar a los empleados En que sectores O que perfiles Abundan el pueblo Con el tema Que están desempleados Los empleados De larga duración Y adecuar Nuestra convocatoria A las necesidades De la ciudadanía De Orcoye Y no A las necesidades Propias del ayuntamiento Que es lo que dices Tenemos un montón De obras para hacer Y nos vamos a contratar Espero Que estemos equivocados Y que este año Las contrataciones Pues vayan más encajadas A vecinos Y vecinas de Orcoye Y que no Al final No tengamos En esos listados Que nos mandan a INEM Prácticamente Ningún vecino De Orcoye En el que contratar Porque aunque haya Diez en el paro Pues entiendo Que esta convocatoria La gente que entró El año pasado No va a poder entrar Con lo cual Se podría Incluso reducir más El número De personas De desempleados O desempleadas A contratar En el paro Entonces termino Nos vamos a abstener Porque es vuestra propuesta Pues al menos Es una propuesta Para Escuchar un poco Contra el desempleo Que si no son vecinos Del pueblo O vecinas Pues serán desempleados De otros pueblos Que también les vendrá Muy bien hacer el trabajo Y en la parte del ayuntamiento Pues se harán Esas pequeñas obras Pero bueno Echamos de falta Que salgan Como decíamos Si se adecue A las necesidades De los necesitados De Arcolle Bueno Puedo estar De acuerdo En parte Porque Yo creo que hay que Conjugar las dos cosas Hay que conjugar Las necesidades De las personas desempleadas Sobre todo Vecinos y vecinas De Arcolle Con las necesidades municipales Eso para empezar Dos Con respecto a las jornadas Lo he dicho antes No somos nosotros Exclusivamente Quien determina Cuando digo nosotros Es yo O la técnica O Beatriz Quienes determinamos Las jornadas De los trabajadores Y trabajadoras Que se van a contratar En el caso Que nos toca En este momento En el caso de jardinería La jornada La matizó La especificó Y la concretó Y la consensuamos Con la encargada De jardinería Si nos hubiera dicho Si nos hubiera dicho Dos peones Cuatro meses O seis meses A jornada completa Hubiéramos puesto aquí Dos peones O dos jardineros O un jardinero Y un peón Seis meses A jornada completa Se pueden hacer ¿Se pueden hacer muchas más cosas? Pues seguro que sí ¿Qué capacidad Tenemos el ayuntamiento Para hacer ese tipo De cuestiones? Pues limitada ¿Que podríamos mejorar? Sí Que esto es algo Que este tipo De convocatoria Es algo que Que a mucha gente Le puede venir bien Para Como digo Reincorporarse en el mundo laboral Pues por supuesto Que también Que tenemos que planificar Una serie de obras Cuando hablo de obras ¿Eh? Amoldadas A los Supuestos perfiles De personas Que van a venir a trabajar Pues también O sea No podemos hacer Por ejemplo La rehabilitación Del edificio De correos De hotel al día La actuación Que planteamos Era mucho más Eh Ambiciosa Por decirlo De alguna manera Pero Cuando yo hago O nosotros hacemos Ese planteamiento Los técnicos municipales Dicen Para 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 Que El perfil Que normalmente Suele Solicitar La posibilidad De incorporarse A estos A estos Puestos de trabajo Pues igual No está capacitado Al cien por cien Para hacer Determinados Trabajos Entonces Tenemos que Amoldar También Un poco Los trabajos Que vamos A realizar Con Las personas Que vamos A contratar O sea A sabiendas Del perfil Que Hay mucha Probidad Que caiga Entonces Planteamos Una serie De trabajos Que es Como decías Tú Pero en este Caso En el tema De obras O sea Viendo Y no Se nos Dijo Dejan En el mismo Dijo Que no Que eran Peones Entonces ¿Por qué? Porque Aparte De que Pues que Luego estaban Dirigidos A un trabajo Muy concreto O sea Esos peones Pues tienen Que hacer Unos trabajos Por ejemplo Limpieza Alcorques ¿No? O al revés O sea Tenemos que hacer Limpiezas Alcorques Y necesitamos Contar Un perfil Concreto Pero en este caso Normalmente Suele ser Al contrario O sea Sabes Prácticamente A A un En un tanto Por ejemplo Muy alto Que tipo De perfil Va a caer En este tipo De convocatorias Entonces Amorlas un poco Esos trabajos A ese tipo De perfil Pero también Estoy de acuerdo Que se podría Barajar la posibilidad De De hecho Alguna vez Creo que Dicimos No Esto fue con los jóvenes De abrir un poco El abanico Para ver Que otro tipo De perfiles O de puestos De trabajo En otros sectores Se podrían ofertar Para este tipo De convocatorias Pues sí Algunas le hemos dado Una vuelta Pero no No lo vemos Que seguramente Que habrá Seguramente que habrá Y seguramente que habrá Posibilidades Sí Puede usted decir Lo que ya Sí Como me ha nombrado Por explicar De qué se trata El tema Del arreglo O la reforma De la parada De la Villaveria En el hotel En un principio Se barajó La idea De derribar Ese edificio Pero Por unas cosas O por otras Pues presenté Una idea Alcaldía Que parece Que convenció En ningún momento Se trata Se trata de algo Gente que no Por lo que sea O no le gusta Acceder O no puede acceder A las bibliotecas Públicas En la calle Puede hacer Coger Dejar Leerlo Cuando está esperando Al autobús Entonces va a ser Más que una estantería Y más que Solo la biblioteca Callejera Sin un punto De información Una serie De cosas Añadidas A eso Que le van a notar A la parada De Yo creo que Antes que derribar El edificio La reforma Pues Será positiva Esperemos que el resultado También lo sea Bueno ¿Alguna música más? Si dejaba El periódico Es lo que Dese O sea Ahí no No va a estar El ayuntamiento A extensas De si hay libros O no hay Eso es el público Que lo va Si uno ha leído El periódico Y lo quiere dejar Pues ahí está Si se tiene que Autonutrir De Aunque Nuestro Simplemente Vamos a poner algo ¿No? Sí Puede ser Iniciar Un Eso Pero Como os dije El otro día En comisión Pues Puede haber días Que esté La estantería O las estanterías Llenas De 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 Libros Y otros días Que no haya nada La verdad De Todo depende De Del Del Trueque Que tenga Las personas De hecho Y luego Como punto Dices que habrá puntos Mejores Como punto Es No Mejores No Que pueda haber Otros puntos Que A si Llevar También Lo que se va Es la iniciativa Es experimentar Un punto Es importante Porque es una parada Con mucho uso Porque el hotel También le nota De uso Porque paran Los autobuses escolares O sea Es un punto Muy bueno Vale Venga Pues si os parece Votamos Votos a favor De la propuesta En el punto Número 8 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Votos a favor Siete Votos en contra Abstenciones Vale Muy bien Muy bien Pues pasamos Al punto Número 9 Aprobación Programa Fiestas Cupueta 2018 Dictamen Que presenta La comisión Informativa Por el que propone Al pleno La adopción Del acuerdo De aprobación De la programación Y presupuesto De las fiestas Cupueta 2018 Vista la propuesta Presentada por la alcaldía La comisión Informativa Propone al pleno Que adopte El siguiente acuerdo Aprobar La programación Presentada Para las fiestas Cupueta 2018 Y que costan El documento Enso Con un presupuesto De 5.996 euros Matices O pequeñas mejoras Este año Visto que Tienen fiesta Los críos Y los niños Y las niñas De Orcoye En el día Lunes 30 de abril Pues en vez De empezar A la tarde Pues empezaremos A la mañana Y les hemos Programado El cohete Y una actuación Y un espectáculo infantil Y luego Pues básicamente Pues lo que hablamos Siempre ¿No? Basado en En la programación De años anteriores Nos hemos metido El martes Hemos intentado Alargar un poquito más Con una disco móvil Karaoke Algo infantil Otra vez Y bueno Pues lo que decimos Más o menos lo mismo ¿Vale? ¿Algo que decir a alguien? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? ¿Migra Ángel? Bien Venga Pues bueno Vale Pues en el punto Número 10 Aprobación Programa Fiestas de Junio 2018 Y también Que presenta La comisión Informativa La consideración Del Pleno Vista la propuesta Presentada por la Alcaldía Esta comisión Informativa Propone al Pleno Que adopte El siguiente acuerdo Aprobar la Procomación Presentada Para las fiestas Junio 2018 Y que consta El documento En eso Con un presupuesto De 76.965 euros Bueno Hemos tenido Varias reuniones Con Personas interesadas Y colectivos Para la organización Y gestión De las fiestas Vuelvo a decir Lo mismo Que con las de mayo Pues están basadas En la programación Del año pasado Novedades Sobre todo A mí me gusta destacar La inclusión En el programa Del día de la juventud Que era algo que Solicitaban Los y las jóvenes De Orcoyen No se hace Ese fin de semana O día de la juventud Independiente De las fiestas Sino que este año Está incluido Dentro de las fiestas De junio Por eso De ahí También expliqué En día la comisión Ese pequeño aumento De la partida presupuestaria Destinada a las fiestas De junio Que al final Estamos dando Alredo de unos 3.000 euros También destacar La implicación De los y las jóvenes Se sigue manteniendo El concierto Que el año pasado Se inició El concierto rock Normalizado por los Y las jóvenes De Orcoyen Este año También plantean Para el sábado Una fiesta Una fiesta DJ En torno A esos actos También organizan Pues Se quieren Implicar Con el tema De juegos Infantiles Se quieren Implicar Con alguna Organización De una Yincana Joven De una Cena Popular Joven Etcétera Pues bueno La implicación Parece ser Que desde el punto De vista De la juventud Se está Aumentando Y eso Nos congratula Otra 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 de las Y desde aquí Nuestro agradecimiento También Claro No solo a los jóvenes Y a las jóvenes Sino a toda la gente Que A colectivos A jubilados A concejales A concejalas A agrupaciones A personas De titulo individual Que se relacionan Con la gestión Y organización De las fiestas Otra de las De las novedades Este año Es una carrera Ciclista Organizada por El club Power Rage Que se va a organizar El domingo 24 a la mañana Y Aparte de eso Hay alguna cosica Un espectáculo infantil Nuevo Tipo Un encierro infantil Con animales Mansos Que vamos a proponer A ver si Consiguemos Las autorizaciones Las autorizaciones Que corresponden Pues para que se está Haciendo en otros pueblos Que tienen mucho éxito Y luego Tema de comidas populares Estamos ahora Con la adjudicación De las orquestas Por eso no están puestas ahí Cuando las tengamos adjudicadas Las completaremos el programa Y básicamente Pues Lo mismo Salvo las novedades Esas novedades Que os hemos trasladado Lo demás Prácticamente Está basado En la programación De las novedades ¿Vale? ¿Algo que decir alguien? Bueno En comision Hablamos del mercado De segunda mano Del domingo Prefiestas Ayer Me llamó La comunidad Entonces queda confirmado El mercado Bueno De eso no he hablado tampoco En la semana Prefiestas Bueno Ahora dice Jesús Maní que está La novedad Del mercado De segunda mano Pues hay una serie De actuaciones O de eventos Ya más o menos confirmados Como novedad Como novedad Se puede hablar De los campeonatos Que quiere organizar Quirol Sport De fútbol 8 Y de fútbol chiqui La obra de teatro De la tragona Del taller de teatro De Orcoyen De tres cuartos de hora Que ya está Con programa Para el viernes 15 de junio Hay otras Otros eventos Pues como la del sábado Día 9 de junio Que está todavía Por concursal Hay una No, perdón La del sábado 16 de junio Hay una Tampoco Hay una obra de teatro Que queda esta La del domingo Día 10 La del teatro De Chauri Esa está Por concursal Pero bueno Que me la tiene que pasar Para que la incluyamos Y Seguimos con los Con el certamen De pintura Con los concursos De carteles de fiestas Y de pintura De libre Eso es de la adjudicación De los premios Del concierto De la banda de museo Que nos dijo el otro día La directora Que ya Que ya dijeron Como que sí O sea Hay que decir Que a falta de alguna pincelada Y de completar alguna cosa El resto está casi todo ¿Vale? Ahora hay que organizar bien Y hay que salvar todo Algo que decir alguien Y animarse a participar Yo una cuestión Simplemente En el concierto de rock Que es No veo El día de estar En el concierto de rock Bueno Desde no sé qué hora Está a las 7 de la mañana Eso El tema de los horarios Y demás Vecinos Escasas ¿Cómo va el tema? Bueno Está planteado Para intentar generar Las menos molestias posibles Está planteado Poner el escenario En el parking Del colegio San Miguel De cara Al perdón Para que nos entendamos Entonces el sonido Siempre saldrá El perdón El perdón Pedir perdón a los vecinos Eso Y luego el perdón Sí, pero A la tierra del perdón Entonces Bueno Se generarán las molestias Pues típicas De las fiestas En un pueblo Te quiero decir Sí que es un poco El horario Un poco largo Pero bueno Estando en fiestas En juventud Pues ruido En fiestas Que intentaremos Generar las mínimas molestias posibles Tener las máximas medidas De seguridad posibles Y bueno Intentaremos Pues como digo Generar Menos No solo el día del concierto Sino pues el día del DJ Y no solo con los jóvenes Claro Pues aquí en la plaza Ya sabéis también Los soleos de verbena Las comidas populares En Parque Arria Pues a los vecinos De Rafael Alberti Pues bueno Unos u otros Siempre sufrimos un poco Las cuestiones Festivas Pues al final siempre De una manera o de otra O te despiertas O te molestan O bueno Son fiestas Y tres o cuatro días Habrá que intentar aguantar Como se puede Y un poco lo del horario Del año pasado Se acabó por las cinco Pero la problemática Que tenemos Es que a las cinco No hay Villavesa Así como los sábados Si hay Villavesa A las cinco de la mañana Los viernes no hay Pues igual que cuando hay Lengo Bueno Pero los jóvenes pidieron Caupasa Y se iba a apostar Por la Caupasa De cualquier manera Eso era un poco La cuestión De que no Villavesa A las cinco El año pasado Se quedó un montón De jóvenes Al final Lanzando por el pueblo Sin nada que hacer O se fueron andando O en taxis Y pues bueno Y nos demandaron Usas reuniones O de algo O sea El sábado también Creo que es Hasta las seis Que están Al final son fiestas Y a cada uno Nos afecta En cierta medida Según Que parte del pueblo Vivamos Las ciudades Que tenemos alrededor Y pues bueno Yo creo que Los que más Más afectados Son los de La plaza del ayuntamiento Que lo llevan sufriendo Un montón de años Y bueno Pues son fiestas No yo simplemente Es porque Bueno El resto De los eventos Acaban a una hora Y este Porque no hubiera seis Otras horas Y por la mañana Si más Era una pregunta Y que bueno Que se tenga Muy en cuenta El tema de la seguridad Porque bueno Pues sí Intentaremos Que así sea Intentaremos Generar las menos Molestias posibles Aunque seguro Que se van a generar Algunas El año pasado Yo lo viví En primera persona Y bueno Pues este año Lo que sí me gustaría Es que si Si pone a las siete Por favor Se acabe las siete Eso sí que Vamos a intentar Ser Ser estrictos Con este tipo de cosas Porque luego No acabarán las siete Acabarán las ocho y media Y tendremos un problema Un serio Entonces a mí sí que me gustaría Que ya que se ha tenido Cierta Disposición A que los jóvenes Y no solo los jóvenes Para todo Para todo tipo de actos Se tenga cierta Flexibilidad Pues en este caso Que se generen Las menos molestias posibles Que intentan Tenemos que intentar Poner las máximas medidas Seguras posibles Y que se generen Las mínimas molestias posibles Pero bueno Seguro que alguien Se va a sentir Molestos Sostenible Que había comentado Que he comentado Esta mañana Con los compañeros Se está trabajando A nivel estatal Con una ley Sobre el alcohol El consumo Del alcohol Y todo eso Y yo creo Que en parte De esa ley Según Logré entender ayer Los organizadores De los eventos Tienen bastantes O sea que habría Que prestar Un poco de atención A ver que De qué va El tema Pues si Tendrá que estar Vigiendo No se vendrá Con la ley Menor de 18 años Si no Por una de las experiencias Del año pasado Había carteles Había años Estaba encima De ese tema Y se pidieron De ley Con lo cual Pues bueno Parece ser que Esta Se va a ser De la ley Y que Si entra La ley Pues hay que revisarla Por si no se toca De todas formas Como novedad Y para facilitar Que en la limpieza Y demás Si que sepáis Que desde la organización De la Bastegaguá Se van a sacar Vasos De plástico Reutilizables Reutilizables Entonces bueno De una manera De no generar Muchos residuos En la zona Y demás Se va a apostar Por eso Están diseñando Y eso Entonces para que sepáis Y luego así Demaclar Que se les salen Las triquetes De la escuela De la música El domingo Ahí es un dato Es que se han llevado Los años Un poco Cambiando Lo incluiremos Si no Ya está incluido Si si Ya lo puse Con interrogante Al final Lo sabíamos Si no Si no Si no Ves Como lo tenía Aquí Con dos interrogantes Y nada más Que nos parece Bastante completo Un Otros años Y bueno No apoyaremos Así que Nos parece Pues una pena Que este año Tampoco pueda elegir Los vecinos En la zona Con la lanzadora De chupinazo Y que se siga Sin preguntar A los vecinos Si quieren Es espectáculos Con animales Está claro Que desde el equipo De gobierno Se apuesta Con espectáculos Con animales Como viene FISD Se trae un espectáculo Nuevo Para intentar Con tendencia De la participación De las vacas Nosotros solo pedimos Y a sus Otras Hablamos En comisión Que se tenga Estricto cuidado Con el trato Que se le da A los animales En la primera reunión De la comisión De fiestas Un complejas Por parte de vecinos Respecto Que el año vaso Estaban sin agua Mal atendidos Al sol Entonces bueno Como ahora ya sabemos Que hay un responsable De esos dos actos De fiestas Pues esperemos Que se vigile El trato Que reciben los animales Si no Pues ya Los llamar a los Venga De acuerdo ¿Algo más? ¿Todos de acuerdo entonces? Pues así da gusto Vale Vale Pues en el punto número 11 Aprobación Modificación Artículos 21 y 30 Del convenio Hay dictamen De la comisión informativa En el que dice Lo siguiente Vista propuesta Presentada Que cuenta con el apoyo De la comisión De seguimiento Del convenio Y en donde está Representada La parte social Esta comisión informativa Propone al pleno El siguiente acuerdo Aprobar la modificación De los artículos 21 y 30 Del acuerdo colectivo Sobre condiciones De personal Del ayuntamiento Del coño Que consta Un documento en eso Y que se refieren A las retribuciones Generales Donde se incluye El personal Contratado administrativo En el pago De la antigüedad Y el personal Del SAT De cuanto a equipamiento Concretando El tipo de equipamiento O equipación Que tiene Para el desempeño De sus funciones Que no estaba Concretado En el anterior Al acuerdo Vale ¿Alguien quiere Algo que decir? ¿Quiere decir algo? ¿Nada? 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 Venga Pues una realidad Vale Pasamos al punto Número 12 Si os parece bien Aprobación Bases convocatoria Gerencia Sociedad de Turbán Y también Que presenta La comisión informativa Por el que propone Al pleno La adopción Del acuerdo De aprobación De la convocatoria Y de sus bases Para la provisión Del puesto de gerencia De la sociedad De la sociedad Municipal Y de Turbán Vista la propuesta De convocatoria Para la provisión Del puesto de gerencia De la sociedad Contemplada En su artículo 19 De sus estatutos Esta comisión Propone al pleno Lo siguiente Aprobar las bases De la convocatoria Para la provisión Del puesto de gerencia De la sociedad Municipal Y de Turbán Que apuesta En el documento En eso Y proceder A su tramitación ¿Algo que decir? Sí Bueno Pues en este caso Como en la comisión No tuve acceso A la documentación Y se me facilitó Porque no tuve acceso Que no soy bien Facilitada Pues realmente No tuve No tuve el momento Para expresar Habiéndola podido estudiar Como ahora Sí que Hemos tenido tiempo Para estudiar este tema Entonces Pues bueno Leyendo un poco La convocatoria Lo primero Pues creo que manifesté Un poco de viva voz En la comisión El tema de los idiomas Se pone como preceptivo El tema de la euskera En cuanto Que nosotros Bueno Aquí desde el grupo Del Partido Socialista Consideramos que En lugar de ser preceptivo Debería ser adjudicado Como un mérito Y también Como mérito El conocimiento De otras lenguas De otras lenguas europeas ¿Vale? Entonces Sí que Me gustaría Hacer un Que se tomara En consideración El que apareciera El tema como mérito De la euskera Valorado Pues en 0,5 puntos Y el tema Con B2 En euskera Valorado Como 0,5 puntos Y otras lenguas Inglés Francés O alemán También en su En su nivel B2 Y valorado Como con 0,3 puntos ¿Vale? Esta sería ¿Tu enmienda? Aportación ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Tienes revisado? No De esto ¿Algo que decir? Sí, nosotros Estamos perfectamente De acuerdo Con lo que dice Elija Quizá la puntuación Habría que estudiarla Un poco más Depende de cómo Se den las puntuaciones En esas puntuaciones En lo demás Habría que Porque eso También ya lo hicimos En el Ayuntamiento de Pamplona Y se sigue Haciendo así Se sigue Haciendo así Bueno Una aproximación 0,3 0,5 Eso ya sería Cuestión de valorar Y discutir El Puntaje 0,05 No, 0,5 No, 0,5 0,5 Y 0,3 Eso es Bueno Pero a modificar En su momento Si va por porcentajes Pues puede ser Un 10% O 15% O lo que sea No por puntos En toda la convocatoria No por puntos ¿Cuántos puntos es? ¿Cuál es la puntuación total? La fase primera 35 puntos Que son los méritos Que iría ahí ¿No? Y la fase segunda En la práctica 25 puntos Y la tercera La 40 puntos De la entrevista Son pocos 0,5 puntos Eso iba a decir A mí 0,3 y 0,5 Me parece poco Muy poco O sea, 90 O sea 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 Los dos Por ejemplo Puede ser 10 y 7 10 y 7 Me dice O sea O sea O sea O sea O 5 y O 7 y 3 O 7 y 4 O sea O 5 y 3 O sea Hay mil Ya, ya, ya Pero vamos a ver Esto no es suficientemente serio Como para Exacto No para A buena pluma Empezar a quedar Hay que pensarlo Depende de como se dé Esa es la propuesta Que plantea Yo estoy abierta Obviamente A que se estudiese No, pero es que Yo entiendo Que es importantísimo Que lo aprobemos hoy De la manera que sea Porque si tenemos que pasar A la contratación Del gerente Y queremos tener Una persona El 20 de mayo En la instalación No podemos retrasarlo Mucho más O aceptamos Aceptamos la propuesta Y que el problema resultó No, no Es que es muy poco 0,5 no va a ningún lado Sobre 40 puntos 0,5 no va a ningún lado Y además Hay otra cosa Que yo podría Las carreras También deberían puntuar No solamente Los idiomas Ya te están pidiendo Las carreras Eso ya tiene Una titulación La titulación La titulación La está pidiendo El corte está ahí Pues vamos a admitir La propuesta de hoy Que el problema resultó No, no Pero es que 0,5 A nosotros Nos parece poco 0,5 puntos Por Antes pasaba De preceptivo Ahora es a mérito Y ponemos puntos Y ahora también Que parece poco Sobre 40 0,5 No es nada 0,5 Sobre 40 No es nada Y 0,3 No es nada Yo creo que habría Que darle más A los dos 5 y 3 Y habría que añadir La valoración De veritos Un punto B Y Y Revalorizarlo todo No, no Si quitar puntos De un lado De otra 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 No, no Sí Sí Tiene razón Sí Claro Bien, entonces Concretar 5,3 Puede ser Pasar de obligatorio A mérito Y luego darle Al nivel B2 De Euskera 5 puntos Y al nivel B2 De otros idiomas 3 Yo por concretar No lo estoy proponiendo yo Sí, sí Habrá que saber Qué puntuación Tiene Los títulos O las cosas Que puedan tener Más fuerza En el puesto Del gerente Que nada Que el idioma Tienen que tener Titulación universitaria superior Sí, pero habrá puntuaciones Que igual son más importantes Por experiencias Un punto por cada año Experiencia Que el idioma En el puesto Del gerente No es el mate Principal De los Eso está De las cosas A valorar Por eso no se ha valorado Por eso Por eso no se ha valorado Activamente Entonces Si vas a darle Votación Que no sea Por encima De los Bueno Por si Vais Supongo que No estarás Conforme Pero bueno Quiero hablar Si, si, si Pues hablar Y pensar exactamente Que es lo que se va a proponer A ver A este pleno Se traía una Un dictamen Que nosotros Valoramos Como positivo Que era apostar Por la gestión pública De las instalaciones deportivas municipales Que venimos reclamando Desde hace 7 años Por lo menos Eh Si que Nos parecía Y que claro Que las instalaciones Están como están Que son los que viables Como están Y si que queríamos Dejar claro Que esperemos Que no se trate Como hemos visto En otros casos Y se ve mucho De rescatar Las instalaciones Ponerlas bien Cuando nos han dejado Echa una mierda Para luego volver A regalárselas a alguien Y que se lleve el dinero O sea Solo quedarnos Con lo malo Entonces esperemos Que sea el primer paso Para apostar O sea Que lo que se trae aquí Solo hasta octubre Pues para Que la próxima corporación Decida si se va o no Con nuestra parte Esperamos Que sea El comienzo De una gestión pública De las instalaciones Claro Ahora nos encontramos Con que Lusera Vuelva a molestar En el esto Entonces nosotros Apoyamos el dictamen Que se ha traído No vamos a apoyar Ningún tipo de modificación Sobre el perfil lingüístico Y como bien has dicho Carlos Estamos en una situación Que vamos con el tiempo pillado Si esto nos aprueba hoy Definitivamente Probablemente No lleguemos a la contratación Del gerente Y tendremos un problema En junio Con las instalaciones Porque la empresa se va Esto entonces Nosotros creemos Que no se puede O sea Que no se debe Y creemos que no se puede Cambiar esto ahora Quitarlo en el dominio De Euskera y Castellano Tenemos que es un perfil De alta dirección Que tenemos una violencia De Euskera Que habla al respecto De las contrataciones Y que podemos cumplir Y evidentemente Para que a nadie Le lleve asombro Y luego no digáis Que es culpa nuestra No Nosotros apoyamos La propuesta Que se trae del dictamen Evidentemente Si se modifica eso Aseguraros De lo que ponéis 100% legal Porque recubriremos La decisión Con lo cual Inevitablemente Ahora que en verano A ver que pasa Con la piscina Entonces Que lo tengáis en cuenta Porque es que Nos parece Vamos Excesivo O sea Excesivo Que se cambie Ahora aquí Lo mismo El equipo de gobierno Nos da una propuesta Porque Nos la diste Lo único que planteamos En comisión Fue que Donde ponía conocimientos De Castilla y Euskera Por las dificultades Que podían traer Porque te puede ir antes Y decir Hola Ya conoce No se puede De alguna manera Habría que graduar Ese conocimiento Y se decidió aceptar Lo de un bien De Castilla y Euskera Y nos encontramos En el pleno Con que ahora no Vamos a ver Si 0.3 0.5 No sé qué No sé Vamos a tener que empezar A esperar A que llegue el pleno Para posicionarnos Sobre las propuestas Que traéis Hombre Que lo digas eso tú Que lo digas eso tú Que lo digas eso tú Hombre a ver Si eso es una propuesta Que el equipo de gobierno Se supone que la tenéis hablada Se supone que la tenéis hablada Perdona Y nos lo plantean Que entre nosotros Este señor Esta señora Este señor Y yo Pues no Conmigo no han hablado Este es nuestro equipo De trabajo Que yo no tengo Vamos a ver Se trajo una propuesta Yo Yo daré la explicación Vamos a ver Se llevó La propuesta Que se trató En comisión La misma que está aquí Si no me equivoco Ahora Erika Ha estudiado la documentación Y hace otra propuesta Diferente Alguien ha dicho Que se la vamos a aprobar Está diciendo Que ha hecho una propuesta A veremos si la aprobamos O no Supongo que será Una enmienda Como podéis hacer vosotros Y aquí de hecho Habéis traído dos O tres Y es una práctica Y es una práctica Que no Si no me equivoco Ha dicho Que no Y está Mientras nosotros Pedíamos la palabra Para poder intervenir Estabais hablando Poniéndoos de acuerdo A ver que porcentaje De opción No, no, no Yo te he dado Acabamos de ver aquí Vamos a ver Que te he dado la palabra Precisamente Porque les he dicho Si vais a hacer una propuesta Concretarla Porque lo que no se puede estar Es aquí Como si fuera un mercado persa No, la propuesta venía Pues eso Y yo he dicho No, hablemos Y... Pero podrá hacer una enmienda Como podéis hacer vosotros ¿Cuál? Pues eso Que nos trajisteis una propuesta A ver si no se me entiende bien Que trajisteis una propuesta A comisión Si Que es esta Eso Pues eso Pero que ahora A última hora Pues eso es plantear Que a la comisión No habréis O que estaba en el dictamen del pleno Es más a mi favor Que estaba en el dictamen del pleno Y como todo se podrá envendar Supongo Si O solo podéis envendar vosotros O podemos envendar Todo el mundo Nos parece raro Que quiero proponerlo O sea Que quien lo propone No lo defienda Nos parece raro Pero bueno Vamos a ver Lo estoy defendiendo Si es que no me dejéis A ver Ya es un problema Que no me entendéis Vamos a ver Se podrán dar Yo Nosotros aquí hemos propuesto 57.000 dictámenes Que vosotros habéis hecho una enmienda Y lo hemos modificado Por supuesto Entonces ¿Dónde está la diferencia? Igual dejado ¿No me vas a entender? Que si te he entendido Que yo también he hecho propuestas aquí De De Propuestas de comisión Que luego hemos modificado Porque habéis hecho vuestros una enmienda Y yo no he defendido mi propuesta He dicho De acuerdo La modificamos ¿No? A ver Erika Bueno Lo primero Que aquí esto no es ninguna persecución Ninguna caza de pojas Que no ha salido de mi boca Y entonces no me gustaría Que se interpretara como tal Puesto que no lo es Entonces A raíz del tema De los perfiles lingüísticos La normativa vigente A este respecto Sobre el tema De los perfiles lingüísticos Recogió La de las administraciones públicas Recogió En el decreto Fora 23 De 10 de febrero De 2003 Dice pues que a los ayuntamientos Encuadrados En la zona mixta Que es en la que En la que se viene encuadrada Nuestra localidad De Orcoyen Las administraciones En el artículo 22 Dice que las administraciones públicas De Navarra Con sede en zona mixta No tienen ninguna obligación De calificar el conocimiento De euskera Como perceptivo Para acceder o proveer De puestos de trabajo Incluidos en sus plantillas Son los dedicados A labores de traducción De euskera Castellana Bueno Que pone Más cuente Vamos a darle El tratamiento De euskera De como realmente Se conoce Cuando en la zona mixta Se califica de perceptivo El conocimiento De euskera En relación Con un determinado Puesto de trabajo Se aplicarán Las disposiciones Incluidas En los apartados 1 a 4 Del artículo 18 De este decreto foral Las administraciones públicas De Navarra En el punto 2 Dice que con sede En zona mixta Podrán voluntariamente Calificar los puestos De trabajo Concretos En sus servicios Administrativos básicos Para cuyo acceso O provisión En el conocimiento De la euskera Sea considerado Como mérito Entre otros Mediante resolución Motivada E indicación Precisa A la plantilla Orgánica La acreditación Del conocimiento De euskera Se realizará De acuerdo A lo establecido En el artículo 20 Del presente Detecto foral Es decir Que según la normativa Y aplicable Desde el Ayuntamiento De Orcoyen El Ayuntamiento De Orcoyen No tiene la obligación De calificar Del conocimiento De euskera Como obligatorio Es decir Preceptivo Si en ningún puesto De trabajo De las plantillas Orgánicas Salvo en los dedicados A labores De exclusivas De traducción Euskera Castellano Estrictamente Por lo tanto Según la propuesta Sería Pues el tema Solamente La técnica En este caso La técnica En euskera ¿Vale? Y Cabe decir también Que el Ayuntamiento De Orcoyen Podrá voluntariamente Calificar los puestos De trabajo Concretos A sus servicios Administrativos básicos Para cuyo proceso Provisión De conocimiento De euskera Se ha considerado Como méritos Entre otros ¿Vale? Pues eso es un poco En lo que se respalda La parte legal Legislativa De lo que Del porqué El tema de mérito Y no Superceptiva Eso es lo que quería decir Bueno Y Jorge Colintino En la ordenanza De fomento De euskera Que Lleva muchos años En concreto Creo que aprobasteis Hace dos legislaturas Por lo menos Que dice Que se debe valorar Que euskera En todos los puestos Gracias a la administración ¿No se está valorando? Todos ¿No se está valorando? ¿No se está valorando? Y luego Habría que ver Que dice Sobre los puestos De alta dirección Como este O de los puestos Grandes Luego nos quejaremos De que se pide Una documentación De euskera Y es que no sabe euskera Que hay que pagar Un traductor Que tenemos que llevar Una empresa Que no sé qué Pues nada Subando las Que nosotros Nos volvemos a insistir Creemos que debe dominar Tanto castellano Como euskera Y si no Habrá que valorar Y poner a ver Cómo se va a valorar El dominio de castellano De la gente ¿Lo hagamos por hecho? Que la gente domina el castellano O que Pues claro Pedimos un nivel de euskera Pero ¿Qué nivel vamos a pedir De castellano? Porque como Pero presuponer es demasiado Porque como bien se dijo Puede venir alguien Eh Alemán Y presentarse a esta prueba Con lo cual Si no lo O sea Si Si se concreta uno Habrá que concretar el otro Porque ¿Cómo vais a medir El nivel de dominio de castellano? Se presupone Demasiado presuponer Entonces no estamos tratando De igual una lengua que otra Como queráis Nosotros seguimos insistiendo Que nuestro apoyo es A la propuesta Como vino Directamente de comisión Y esta modificación Si la lleváis adelante Votaremos el mantra Vale Entonces Mira la propuesta Que ha hecho La propuesta Que hago La modificación Que nos pondré El puntaje Que ha puesto Que ha comentado Miguel Ángel De 5-3 Me parece a mí correcta 5 puntos P2 en mosquera Y 3 puntos P2 en inglesos O Francés o alemán Y porque no Más idiomas O sea Estáis valorando Un idioma extranjero Hay un montón de idiomas En el extranjero Pues en idiomas de la comunidad europea Y esos puntos Les va a restar a otra categoría En méritos Había hasta 35 puntos Los 35 puntos Serán Por años de experiencia Hasta 15 puntos Se puede tener Por experiencia profesional En funciones gerenciales 10 Por experiencia profesional Con responsabilidad En contratación administrativa 10 En el punto La novena A, B, G Valoración de méritos Hasta 35 puntos La cláusula novena Sí, sí, sí Ahora, ahora Es que ya está Ya está Por qué se lo ponía a su mujer O sea, en vez de sumarle estos 7 Esto es 8 Entonces Pregunta Sí, sí, sí Por 100 No eran 100 Eran 90 puntos En total eran 35 25 50 Más 40 90 90 Y 8 Y no los 100 Sumarle estos 8 Y sumarle 2 A la experiencia O a la Y así tenemos 100 Bien Es muy interesante A ver Entonces, ¿cómo queda? La propuesta De la 98 puntos, ¿no? Bien 100 Y esos 2 Donde se fue la experiencia Ah, la experiencia Vale Subirle a la experiencia O sube la prueba práctica Entonces, como idioma obligatorio por narices Tiene que ser el castellano Eso es perceptivo Y esto es valorable ¿No? Mérito A ver, ¿cómo queda entonces? Entonces, la punta de C máxima van a ser 100 puntos En total, 100 puntos Entonces, aquí en la mérito ¿Cómo quedarían entonces? Pues un punto D, ¿no? Que serían 5 puntos por el B2 Sería 45 45 No 8 más Sí, digo, pero Lo redondearéis a 100 O lo veis a 98 Lo ha dicho en la práctica No, no, no O sea, que no, yo digo Donde, que no me dejo algo Que quedan 2 puntos por repercutir Sí, entonces ¿En dónde? En el mérito también Entonces Se puede poner en el mérito Entonces, ¿cuánto sería el mérito? Entonces, en total Si se le suman estos ¿Se le suman los 10? 45, 45 45 puntos mérito Que serían A, punto por cada año de experiencia profesional Respondrá en funciones directivas Hasta 15 puntos 17 Hasta 17 17, entonces Claro En el lado 17 Y entonces, añadirle uno Otro más D Que serían 8 puntos, ¿no? Sí 8 puntos 5, 3 5, 3 B2 El problema de los B2 Y de esas cosas Es que si te viene uno con el Tienes que hacer proporcional también No, hasta máximo de 3 puntos Sí, sí Pero tienes que hacer proporcional Si no Ese B2 Pero tiene un ¿Cuál es más? ¿El B1 o el B2? El B2 Va a 1, a 2 De 1, B2 Y tiene una 2 Un A2 Tendría que hacer el proporcional, ¿no? El A de Euskera Pero en inglés No, hemos dicho que es No El A, el A2 Yo siento que es El margen del corte Es el partido del B2 O sea, el B2 El que tiene menos No se le puntúa Es el A1 y el A2 Ahí hay A1, A2 B1, B2 Siempre Digo, siempre Siempre que sea Yo de mérito El Euskera Se pone un tope Que no tiene por qué ser el C1 Puede ser el B2 Pero a los que tienen menos Se le da la parte proporcional Sabiendo que El código siempre se pone Con C1 Ramón Prácticamente Pues no Sabe lo que es C1 Mucho más Perdón A la 1 A 1 Perdón Pero es un mérito Ha hecho un impulso ¿Tiene menos puntos? ¿Menos puntos? Ya está Proporcional Sí Sí De todas formas Por eso yo insisto Porque como Luskera Tiene su importancia Y eso por eso yo insistía Que de un vez de 05 Demos 5 ¿Por qué? Porque tiene Una cuestión de hablarlo Quiero decir Que los puntos que se dan de mérito Son un máximo Por ejemplo La experiencia 15 puntos Pero es por cada año Si tienes un año Te dan un punto Si tienes dos Dos puntos O sea Son todos proporcionales Sí, sí Te va a poner más caldo Entonces Digo que en el punto de este mérito También ponerlo Aunque el tope lo pongáis En el B2 Pero ponerlo también proporcional A la B2 De todas formas Que salga beneficiado Siempre En este caso Que salga beneficiado Los puntos Hacia Luskera Porque Cuando se lanzaba Así Es un punto ¿Puedo? 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 De buenos idiomas Tienen que ser por encima ¿Hemos quedado sin equipo? Sí Entonces Es que la Al final la puntuación Se sube A los 100 puntos El punto de evaluación El máximo sería 45 Que sería En el apartado Hasta 17 Puntos Por cada Año de experiencia Hasta 10 En funciones gerenciales Hasta 10 En experiencia En responsable de contratación Y hasta 8 En el apartado 5 en Euskera Y 3 en Pero A mí se valora Proporcionalmente El apartado 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 ¿Votos en contra? ¿Vale? Pues ahora el dictamen En su conjunto ¿Queréis decir algo Sobre el dictamen? ¿Modificado? ¿Ves? Pues lo que ya hemos dicho Al principio Que pues entendemos Que se va a trabajar Por la gestión pública De las instalaciones Que es una demanda De este grupo Municipal De este grupo Político De este instrumento Desde hace más de 7 años Y que esperemos Que vaya mejor Que con gestión privada Pues nada Habrá que ir avanzando Habrá que ir preparando Todo el tema Para el verano Para que Como os dijimos En comisión El tema de la licitación Del bar O como se va a gestionar El bar De las instalaciones Para que No pase como el verano pasado Que pues Estuvimos sin ese servicio Y También Una duda que tenemos Es que no terminemos O sea que al final No paguemos El ayuntamiento Y los vecinos La arreglarles Las instalaciones El revitalizar Para sin tirarlas Para arriba Para que luego Vuelvan a manos De una empresa privada Bueno Por matizar Esperemos poder Tener a esta persona Lo antes posible Pues se pondrá Frente de las instalaciones Y empezará a gestionar Y como no puede ser De otra manera Pues todo tipo De problemáticas Que se generen Con personal Con suministros Con servicios Con mantenimiento Etcétera Etcétera Que el tema del bar Es importante Pero no es lo más importante De la instalación Que Y que lo que vaya a pasar De aquí a dos, tres, cuatro, cinco años Con futuras corporaciones Que estén aquí Pues yo no soy capaz De ser adivino Nosotros Nosotros Sí que hemos visto Claro Que se debe O que debemos Apostar Por Por una gestión Pública Por lo menos Desde el punto de vista De la aprobatura Veremos a ver Durante Dos, tres, cuatro años Cómo se desarrollan Los acontecimientos Y bueno Nosotros no nos podemos comprometer Más que hasta que acabe La legislatura Por supuestísimo Cómo se desarrollan Los acontecimientos Y Y cómo va la gestión Y espero por supuesto Que si tenemos que poner a punto Las instalaciones Pues Se Se Siga manteniendo Una gestión Continua Pública De la instalación Y Y que se Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Independientemente De la gestión Y quien la lleve Que el servicio Que se pueda Facilitar A los vecinos y vecinas Sea óptimo O por lo menos Lo mejor posible Y poco más Yo He tenido He tenido Personalmente Una reunión Con los trabajadores Y trabajadoras Se les ha informado Un poco De nuestras intenciones Se les ha informado De Incluso Ha habido sindicatos Que me han llamado Personalmente a mí En este caso La O sea Les he informado De nuestras intenciones Y Hemos tenido Una reunión Tuvimos No hace mucho Con URDI Y con sus representantes Legales Habrá que establecer Una liquidación Habrá que establecer Un proceso De negociación Y Ojalá vaya todo bien Las instalaciones Se queden Lo mejor posible El Ayuntamiento Se quede contenta Y la empresa También Sobre todo El Ayuntamiento Entonces Mucho me temo Que no será tan fácil Como lo que estoy diciendo yo Y acabamos A borrazos Y en un tribunal Pero bueno Nosotros como no Pues de otra manera Defenderemos a ultranza Los derechos Del Ayuntamiento Y de sus vecinos Y de sus vecinas Entonces Luego a ver hasta ¿Qué punto llevamos? Pero bueno Inicialmente Estableceremos Un proceso De negociación Con la empresa A ver cómo Cómo ejecutamos Esa liquidación Y ojalá sea satisfactorio Para todos Y sobre todo Para el Ayuntamiento Y como Creo que queremos todos Pues si va a cambiar La gestión Y vamos a contratar Esta gerencia Y vamos a llevar una gestión Directa por parte del Ayuntamiento Pues que sea Lo más satisfactorio Para todo el mundo Sobre todo Para los usuarios Y usuarios ¿Vale? Entonces si os parece Votamos Votos a favor De la Del dictamen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 votos A favor del dictamen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Votos en contra 3 votos en contra Vale Pues venga Pasamos al punto Estamos en el 12 Pasamos al punto El punto número 13 Que es aprobación inicial Presupuesto 2018 Plantilla orgánica Y oferta pública de empleo Y también que presenta La comisión informativa La conciliación del Pleno Por el que propone La aprobación inicial Y la propuesta Presupuesto general Único Al año 2018 Incluyendo el de la sociedad La plantilla orgánica Municipal Y la oferta pública de empleo Vista la propuesta Presentada por la Aljaldía Del presupuesto Se propone Aprobar inicialmente El presupuesto general único Incluyendo el de la sociedad Para el ejercicio 2018 Con el siguiente desglose Capítulo de impuestos directos 1.601.560 Capítulo de impuestos indirectos 120.000 euros Tasas, precios públicos y otros 487.300 Transferencias coagentes 1.164.800 Ingresos patrimoniales 12.800 euros Activos financieros 15.000 Total ingresos 3.401.460 euros Gastos Capítulo 1 Gastos de personal 1.303.610 euros Gastos corrientes 1.703.650 euros Transferencias corrientes 379.200 euros Activos financieros 15.000 euros Total De gastos 3.401.460 Se propone Aprobar esto Aprobar la plantilla Aprobar la plantilla de personal Adjunta al expediente Así como la oferta pública de empleo Y ordenar la publicación Del acuerdo de aprobación inicial En el Boletín Oficial de Navarra Dando un plazo de 15 días Para que las personas interesadas Puedan efectuar las alegaciones O reclamaciones Que estimen convenientes En el caso de no presentar Aceleraciones Ni reclamaciones El presupuesto Y la plantilla orgánica Aprobados inicialmente Se entregarán Aprobados con carácter definitivo Y quinto Autorizar al alcalde Para la realización De cuantos trámites Sean necesarios Para la ejecución Del presente acuerdo A este dictamen Se ha presentado Una enmienda Por parte del grupo Municipal de H.Mildu Que dice la siguiente Enmiendas Tres Primero Bolsa de vinculación De 23.912 Programa de igualdad Procedemos aumentar La partida presupuestaria En 5.605,84 euros Hasta un total De 13.605,84 euros Dos Bolsa de vinculación 3.352 Añadir una nueva partida económica Denominada Fomento del uso oral De luzquera Por un importe De 2.000 euros Y tres Bolsa de vinculación 3.332 Añadir una nueva partida económica Denominada Wifi Centro Cívico Por un importe De 1.500 euros Todo ello Se financiarán Con el aumento De la partida De ingresos 2.900 Impuestos sobre construcciones Y instalaciones obras En la cantidad De 9.105,84 euros Primero que la enmienda ¿No? A ver, la enmienda A ver eso Si va a ver No sé si preferís Que votaran una a una En bloque A mí me gustaría Que si puede ser Se nos diera la posibilidad De votarla una a una No para defenderlas O sea, para explicarlas De una a una Y vamos a ver De una a una Y vamos a ver ¿Cómo que eras? ¿Te das? Antes del pleno Igual no había Más que para fin Al concreto ¿Eh? ¿Qué va a tener esa? Esa es Bueno, pues En cuanto a la enmienda Sobre el programa De igualdad Pues por un lado Vemos que Pues como ya Antes hablaba antes Que se planteaba Reducir El presupuesto Respecto al otro año Y por qué 5.605 euros Son 5.605 euros Porque si sumamos Nuestra 3.600 Que es exactamente El 0,4% Del presupuesto Que vamos a aprobar Acabamos de aprobar Un plan de igualdad Que habla de Hasta el 2021 Llegar al 1% Entonces en esa línea Planteamos Que se vaya subiendo Todos los años Progresivamente Y nos parecía importante Este año Pues mira Va a empezar con el 0,4 El año que viene Subirá al 0,6 El siguiente al 0,8 Para terminar Ese ciclo del plan de igualdad Que hemos aprobado Y que Hemos pensado llevar adelante Pues de una manera progresiva E ir aumentándolo En la bolsa de vídeo O sea Donde vinculamos El aumento de ingresos Entendemos Que lo que se propone Es No entendemos No Son 40.000 euros Menos De lo que se ha ingresado Este año Con lo cual No vemos descabellado Que se puedan ingresar 9.000 euros más Entonces un poco Vale esa línea Eso es todo Para trabajar Para llegar Al 1% Y dotar de recursos Es todo Es lo que hay Actividades Que queremos llevar a cabo Esto le votamos una una ¿Alguien quiere decir algo De la propuesta? ¿Vosotros? Tú no, Tere Bueno, yo voy a decir lo mismo de antes Yo a mí me parece que No tendríamos Por lo menos Lo voy a hablar personalmente Y entiendo Por mis compañeros también No tendríamos ningún problema Que conforme se vayan desarrollando Las actividades Y si se vayan necesitando Modificaciones presupuestarias Conforme se vayan necesitando El que se propongan Y que se vayan ejecutando Vuelvo a decir también Que de acuerdo Hay una partida presupuestaria Que se denomina Con esa nomenclatura O sea, con esos números Y de esa manera Pero que por otro lado Estamos diciendo Que tenemos una partida presupuestaria Destinada a la contratación De una técnica de igualdad Que supone Una subida De unos 15.000 euros Aproximadamente Entonces te quiero decir Que no es la misma partida Pero bueno Entonces yo por eso Dije De 10.000 euros Vamos a pasar a 8.000 En contraprestación De que vamos a contratar 15.000 euros Por otro lado De una técnica Vuelvo a decir Que yo No la veo ahora Pero que no nos cerramos A que a futuro Conforme se vayan necesitando Se pueda ampliar algo No sé si estoy de acuerdo ¿Estáis acordados? Entonces la votamos ¿Parece? Yo quería decir Lo que no veo yo Es que posibilidad Tenemos Para incrementar Con el fomento Del uso O la luzquera Como No, no Pero si estamos en la 1 Estamos en la 1 No, no Vale Vale ¿Votamos la 1? ¿Votos a favor de la 1? ¿Votos a favor? ¿En la 1? ¿Quién va a votar? 3 ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 7 Vale La enmienda número 1 La enmienda número 1 Todo es lo que pasa Sí, sí, sí Claro A sabiendas de que A futuro si se necesita Un poco en la línea De lo que dice el plan No se va necesitando Ir pudiendo Plantear modificaciones Que supuestamente ampliadas Con costes reales Y con necesidades Si así se considera Venga, pues pasamos a la 2 Si te parece Pues la segunda plantea Incluir una nueva partida Dentro del bloque De Euskera De fomento de uso Se han incluido Pa' este año Minchaquide y Minchaquide Pacuadrilla Sin que se le dote De ningún aumento A la partida presupuestaria Entonces No nos explicamos Cómo se van a llevar a cabo Dos iniciativas De fomento de uso De los grandes de Euskera Que se han aprobado En la programación El mes pasado Si no me equivoco Sin dotarle Presupuestariamente Con el aumento de cero En el presupuesto Global De actividades En Euskera Entonces Bueno Nuestra propuesta Va en esa línea Pues hemos planteado 2.000 euros Pues si alguien Tiene algún Otro tipo de propuesta Respecto al Contenido económico Pues estamos abiertos A escucharlo Bien ¿Algo que decir? Bueno Yo tenía que decir Una cosa Yo creo que en Minchaquide Tenemos Que se Hay un presupuesto Hay presupuestado Hay presupuestado A ver Le diría por favor Que se escuche Lo que digo Y no Yo no he dicho Que no haya presupuesto En Minchaquide He dicho Que se han metido Dos programas nuevos Minchaquide Y Minchaquide Cuadrillas Que son Similares Pero con esto Sin aumentar El presupuesto Destinado a la euskera Respecto al año pasado Con lo cual Se van a meter Dos programas nuevos A costa De reducir El exiguo presupuesto De otro tipo de iniciativas O dejando de hacer iniciativas Como muy bien Aparece recorrido Recogido el informe Que hizo La técnica Se están dejando De hacer iniciativas Porque no hay partida Presupuestaria Entonces Si ya se están dejando De hacer iniciativas Porque no hay partida Presupuestaria Y se pretende Llevar adelante Los programas Minchaquide Sin meter Ninguna sola partida Presupuestaria nueva Solo es a costa De reducir Las actividades Que se venían haciendo No he dicho Que no haya partida Para Minchaquide En el programa He dicho Que no se aumenta La cantidad de dinero Destinada A la programación Este año Se ha aumentado La cantidad Total de luz Que era Se ha aumentado Con relación Al año pasado ¿Cuánto? Si se propone Lo mismo Que se aprobó Para el año pasado O sea Lo mismo Si tenemos ahí Todos los datos Que no Que no A ver Dime ¿Qué? Vale No lo puedo Confesar antes Lo que Lo dices Que en el Claro Primero has dicho Que en el Minchaquide No había No había No había propuesta Había una propuesta De hacerlo Y que no había Presupuesto Y el Minchaquide Tiene un presupuesto De mil O sea Hay Si delborreo A veces Que quieras Pero si no escuchas Pues no Que no te he dicho Que no haya Te he dicho Que se ha hecho Ahora al final No Te he dicho al principio Que se reparte La cantidad de luz Queda con dos programas Más Desde el principio ¿O resto no habéis entendido? Vale Gracias Eh Están buscando No No Les tengo yo El presupuesto Al año pasado Se ha aumentado por las clases de luzquera Se ha aumentado por el grupo Porque hay un grupo más de espera Solo por eso Y cosa Quiero hablar de la energía Exacto No quiero hablar de Cuentas Que se ha aumentado por las clases de luzquera Se ha aumentado por las clases de luzquera Es más Es más Mira Retiro lo dicho Perdón 27.750 euros Y para este año Se proponen 27.650 euros Con lo cual Retiro lo dicho Lo reducís Encima La partida Estimada 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 Se supone Que se ha reducido Porque no se habrá gastado La totalidad De la que se presupuestó Que le pasamos Un poco No, por supuesto No, por supuesto No, por supuesto Si no, no, no No, no Lo que es claro Es un número Vamos a ver Reducís 100 euros Para el año pasado Vamos a ver Por aclarar Si, si, si Perfectamente Perfectamente Se reduce 100 euros En lo de promoción Y enseñanza de luzquera Ahí, ¿no? En el global En el total En el global En el global Eran 36.470 euros Este año 36.470 euros Esto no lo he hecho yo Señor Reis Esto no lo he hecho yo A ver si tenemos datos distintos ¿O no? Claro Pero es que esto Estamos hablando De los presupuestos De este ayuntamiento Y probablemente Estéis viendo Los presupuestos Del servicio Que incluye A otros ayuntamientos Que ellos Habrán aumentado Este Esto es tal y como vino De Si no No se ha corregido Más que una cosa Una cosa se pone Los 2016 Estamos aprobando esto Que son los presupuestos Del ayuntamiento Y aquí Estáis proponiendo Reducir 100 euros Respecto Claro que se pone Supuesto Al año pasado Y son matemáticas Y eso es Indontestable Y en este punto Estamos hablando De estos papeles Que son los que vamos A probar Entonces Si te lias con los nulos Que te pasa la técnica Pues yo no entro Pero aquí Pero aquí Se reduce 100 euros A la enmienda No vamos a la enmienda La propuesta es aumentar La partida Votos ¿Votamos? ¿Queréis decir alguna cosa más? Venga Pues votos a favor De la segunda enmienda De Bildu Votos a favor Tres Votos en contra Uno, dos, cuatro Y dos, seis ¿Tení que has leído? Seis Voy Vale Pues vamos al punto número tres Añadir parte económica Denominada Wi-Fi centro cívico Con el porte de 100 euros Pues El Wi-Fi En la forma del centro cívico Es una demanda vecinal Que hemos escuchado Innumerables ocasiones Entendemos que un Wi-Fi Es un gasto O sea, el servicio Wi-Fi Es un gasto ordinario Dentro del centro cívico Con lo cual Proponemos Que se incluya Esa partida Aunque haya una partida La llamada teléfono centro cívico Que a primer El Wi-Fi Podría ir vinculado al teléfono Entendemos que no se ha aumentado Esa partida Con lo cual Si se ajusta El gasto Que se ha hecho este año Sin Wi-Fi Pues con esa misma partida Poco más que afrontar Los gastos ordinarios De teléfono Entonces Entendemos que conste así Sobre todo Porque Quede claro Que es para Esa demanda Si planteáis Aumentar la partida Del teléfono Para meter el Wi-Fi Dentro de la partida Del teléfono Pues es otra manera De enfocarlo Que también nos podría parecer bien Pero sí que queremos Si aparta de la base De que se instale de una vez Yo maldita Ya sabéis Que estamos detrás del tema Que Tenemos que comprar también Un ordenador Para el control De la calefacción Del centro cívico Y yo quería esperar Haber hecho las cosas a la vez Pero bueno La idea no me parece mala A mí tampoco Pero bueno Jesús Marí Yo creo que Tiene que decir alguna cosa Porque nosotros Íbamos un poco más lejos En su día Pensamos otra cosa Un poco más Entendemos que atractiva Entonces estamos esperando Un poco para lo del ordenador Del centro cívico Pero bueno Lo vamos a aplicar ahora De cara a la biblioteca Vendría muy bien A ver Bueno Ya que Ha salido esta Esta Enmienda Pues se nos abre un poco La idea Y ampliaríamos Esta Esta enmienda Ampliarla Que sería El ayuntamiento Tiene wifi Pero es un wifi Que no es público Entonces Ampliar Que el wifi Del ayuntamiento Sea público Añadido al wifi Del centro cívico Procurar Que ese wifi Del ayuntamiento Sea lo suficientemente Potente Que nos pueda llegar Hasta esa parada Que estamos hablando Si podemos aprovechar Ya que estamos hablando De la parada Que podemos dotarle De más cosas Pues si podemos aprovechar Pues que tenga Esa amplitud Hasta la parada Habría que dotar Pues Unos mil euros más Inicialmente A esa partida De los mil quinientos Y sobre todo Yo tengo entendido Que hace unos años En Málaga Hubo una serie De problemas Con los wifi Pues que haya Un control Que lo que se ponga Que tenga un control Lo más amplio posible Y filtros Nosotros en su día Se propuso para el cívico Y por razones Creo que legales En su día Se desestimó Porque hubo algún problema En algún ayuntamiento Grande Y hubo Con temas Sobre todo De acceso De wifi A menores Entonces hubo Algún problema Con edificios públicos Pero bueno Aquí lo que se plantea Lo que dice Es de Sumari De acuerdo Nos parece bien Pero nosotros Teníamos idea Ir un poquito más lejos De darle también El mismo tratamiento O crear un wifi Del aguantamiento También Para que sea Para que sea público Y para dotar un poco A lo que A lo que hablábamos Si logramos llegar Hasta allí Hasta allí Por supuesto Yo tengo que tener aquí Un centro de abajo Y soy institucional En los campings Y así Y bueno En un principio Le dotamos de mismas Y luego Hecho el estudio Hace falta más Sí A nosotros nos parece Bien la idea De Efectivamente De dotar El wifi Al centro cívico Porque luego Nos tendrá Cuando Cuando se haga El futuro nuevo edificio Y se ponga La biblioteca Y todo eso Va a venir muy bien Ahora Intentar Por otro lado Jesús María Intentar Que el wifi De aquí Llegue hasta allá No sería ni idea ¿Hasta dónde? Hasta allá Hasta el cívico No, no Que no Que no se sabe No ha dicho eso Ha dicho primero Hasta ahí Pero de aquí El wifi De aquí Ahí No de aquí Al centro cívico No, no Ya, ya Lo que ya lo entendió Perfectamente El de aquí Ampliarlo Ha dicho primero Hasta la Hasta la biblioteca Puede ser que llegue Al alcance Del wifi Allí Hasta la biblioteca Y luego Y luego Bueno Ya casi llegaría hasta allá No, que no Que sean distintos Que sean distintos Un wifi para allá Y otro wifi para allá Que son los técnicos Ahora El wifi para aquí Jesús María Cuidado hasta donde llega Ahí es donde hay que tener cuidado Precisamente por lo que habéis hablado Lo que habéis hablado antes Pues ya cuidar Hasta donde llegue Y además Los wifi públicos Tendrán una serie de condiciones Una serie de capacidad O de cobertura Lo que sea Que eso habrá que Los técnicos Que Entonces En este caso ¿Qué hacemos? Modificamos esa enmienda O Modificar esa enmienda Y En la línea De darle En vez de 1500 2500 2500 2500 Y Hacer el mismo estudio Que se va a hacer O la inclusión Del wifi En el 105 En el ayuntamiento Para Pues darle también Aparte de la cobertura Que se le va a dar A la plaza De Iturgain Pues igual A la biblioteca Que hay generosa Que hay Que tiene por ahí Es que ahora En este momento Lo que sigue El ayuntamiento Es hasta Jesús Entonces A esa enmienda Modificada Estamos todos de acuerdo ¿Sí? Sí Vale Ahora Ahora que Ahora que Ahora que Entonces Sombienta el presupuesto De ingresos En 2500 También Sí Claro En la partida De 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 Hay que Hay que Hay que A ver No es 2000 Allá es una previsión De una partida De una mitad Vamos a poner Dos un clientes Y ya veremos A ver Cuanto puede Pues En el centro Ya aparece Una antena Como Budoteca Con lo cual Parte de la instalación Es probable que Este hecha Que solo haya que Conectarle Linear Estuvimos a punto De ponerlo Es que cuando Google la gente A ver Ya no No se si hoy hay Pero no hace mucho tiempo La gente Oye Se me aparece De la budoteca Que me aparece De la budoteca Y preguntando En su día Nos explicaron Que estaba la antena Pero no está La línea Más que la línea Nosotros Al ser algo público Y que queremos Darle potencia Para que se pueda utilizar Pues eso Yo Es por fin Y eso resale Pero no puede ser Mucho más Si Aquí estáis En plan generoso En el 2500 Podéis aumentarla un poco Porque necesitamos Cambiar los equipos De telefonía Centralita Se ha acabado La vida útil En la telefonía De aquí Entonces Hemos pedido Presupuestos Alternativas Pero como esto Es un mundo Cada vez más complicado Y nosotros No tenemos ni idea Yo propondría Contratar a un técnico Que asesore Diciendo Mira esta oferta Está bien Esta es mejor Esta es esto Y tal Porque si no Estamos perdidos Tenemos que cambiar La centralita Entonces meterlo La primera partida Todo para que ya Metan lo del Winkly Metan todo esto Y tal Pues meteré Otro tanto Lo único Por favor Que lo del Winkly A unza su velocidad Y lo de la centralita La centralita Está ya Ya Es que si no lo hacemos Antes del 31 de mayo Creo que ya No vamos a Ya no pueden Usar el teléfono Si usamos el teléfono Tampoco internet Ni nada Entonces ponemos Uno y cien Ponemos 5000 Entonces para todo Yo pondría Bueno, no sé Si igual No, no, no Guardadita no Pero en su día Ya aprobamos El presupuesto De la centralita Aprobamos Yo estoy planteando Un trabajo de asesoramiento Porque yo tengo Un montón de papeles En mi despacho De alternativas Pero a mí Es como si tengo La Biblia en Sástrico No entiendo nada Entonces necesito Alguien Un técnico en telecomunicaciones Que me diga Mira, de esta oferta Lo bueno es esta Y de esta otra Otra Negocias con esta Que te meta esto Yo que sé Es que si no Lo tengo hace un montón De meses parado Porque no Entonces le metemos Un poco más Y metemos las Para ese asesoramiento Que serán 1000 euros más Pues porque 3500 euros Entonces 3500 euros Incluido el asesoramiento técnico Para el cambio Del sistema de teléfono ¿Vale? Que como dice la moneda Muy generosa Vale, entonces Presupuestos Como dijo Maite el otro día Pues son Ahora vamos a pasar A la votación del presupuesto Unos presupuestos Que entiendo yo Razonables Como casi siempre Basados En el presupuesto Real de gasto Del año anterior Como Como novedades O como cosas A recalcar El aumento De ingresos De manera mínima Pero bueno Que vienen bien Para determinados gastos A posteriori El tema Del reparto De haciendas locales Y alguna otra cosa Pues ha aumentado Y entonces Pues podemos manejar 40, 50, 60 mil euros más Pues que nos viene muy bien Para como digo Para otro tipo de gastos Y luego En el apartado De gastos Pues recalcar Sobre todo Un par de cosas Volver a repetir Que están basados En los gastos Del año 2017 Del presupuesto De la cuenta Resultado Del 2017 Y que Bueno Como dos cosas Un poco a reseñar No tampoco hay muchas Es como Como hemos dicho Antes Durante el pleno La contratación De esa De esa persona Que dinamizará Una técnica De igualdad Que dinamizará El nuevo plan El plan de igualdad El aumento En las actividades En los espectáculos Culturales Que ya aprobamos La La programación En plenos anteriores Que también ha subido Bastante El tema de las fiestas Esos 2 o 3 mil euros O 4 mil Que ha subido un poco Porque va incluido El día de la juventud Dentro del programa Y bueno Siempre quedan cosas Un poco ahí Pendientes Como dijo Maite Se ha establecido Una estimación De partida presupuestaria De unos 134 mil euros Para el tema De la escuela de música Que luego ya veremos Un poco Cómo la Encauzamos Si tiene que ser más Tiene que ser menos Es un poco Lo que tenían El CDE de Orza Para Orcoyen Para este año Está pendiente También la inclusión Cuando tengamos La subvención Y pongamos en marcha El tema De la agenda 21 Que eso ya Luego desearemos Alguna Modificación presupuestaria Y como digo Unos presupuestos Razonables Unos presupuestos Como siempre Bastante contenidos En el gasto Y intentando No hacer muchas cosas Extrañas No tengo nada más Que decir Nosotros como no puede ser Otra manera Votaremos a favor ¿Alguien va a decir algo? ¿El imagen? No ¿Priso? Como el día La comisión Os dijo Una serie De matices Pues solicitar Un poco A los concejales Responsables De cada área De lo que hablé Pues el procurar Incentivar A los técnicos Y a los trabajadores Para mejorar Esos números Que son cosas Que no inciden Grandemente En la vida Del vecindario Sí Que no hay aguas Son los gastos Que parecen Que se van Son simplemente Porque Te quede una aclaración Ayer hablé yo Con la Jardinera Con Eva Y tenían ayer Cinco Averías De jardinera ¿Qué quieres? Las avenidas En la comunidad Tienen una Tareza Tienen que venir A la noche Porque es que No sabemos Y dónde están Las pérdidas Hay que venir A la noche Dos noches Para cazar Las pérdidas O sea Está mal ¿Llevan Típicos? ¿Sabes días? No No llevan Muchos Típicos Pero bueno Pueden llevarlo Pueden llevarlo No se sabe Pero solo Muchos no llevan Porque ya nos tuvimos Una semana entera Intentando Una fuga Que vimos ahí Que bueno Que al final No es de una fuga Sino que es una cosa Pero en ese aspecto Solo iba por el lado De que Te quiero decir Que Claro que Basta verde oscuro Con verde botella Vale Ya ya Pero Jesús Mario Dí Hombre Nosotros hacemos Todo lo que Por lo menos En cuanto a riego Y eso Se hace todo lo posible Dice Dice dos cosas Una Que hay salvajismo De que rompen los Pero eso está en todos sitios No aquí Te rompen En la expersoria Otros que En el verano Pues se les ocurre Ducharse con los expersores Pero Pero Lo de las fugas Pues eso es consecuencia De que las De que las Las conducciones Están mal Están Están Viejas Están Porque Si Dijo Ha sido Por tubo de goma De goteo No Quiere decir Que va por tubo De acero Porque Si no No creo Que por tubo De plástico Se pueda venir Entonces ya veremos A ver Cuando salgan Y tomaremos medidas Claro que vamos Tomaremos medidas De las que tenemos Bastante fuerza Bueno Bueno Si Matizar Eso Incentivar Un poco El Intentar Bueno Nosotros Vamos a ahorrar Hasta en caramelos Bueno Era una broma Pero bueno Para que veis A ver No pues Nosotros presentamos Tres enmiendas En vías de consejo Pues entendíamos Que eran Las tres enmiendas Que pesa no gustarnos Los presupuestos Que O sea Al menos Si se incluían Pues nos daba Una baza Para apoyarlos Que fuese Con la nariz Medio tapada Por algunos temas Que aparecen Pero evidentemente No se ha aceptado El mínimo Que teníamos planteado Con lo cual No vamos a apoyar Estos presupuestos Y pediríamos Por favor Que se ejecuten Ya que se aprueban Porque Revisándolos Por encima Pues siga apareciendo La partida De 100 euros Para meternos En una cooperativa De ahorro energético Si no me equivoco Fue una propuesta De este grupo municipal El primer presupuesto Que aprobamos A ver O sea No se igual Hasta habrá que aumentar La partida Porque desde que se aprobaron Los cinco Igual costa más Ahora entra en la cooperativa Pero bueno De la misma manera Hay una partida Que se incluyó El año pasado Para la reforma De viviendas colectivas Que no se ha utilizado Nada este año Entendemos Que es una convocatoria Floja Y que quizás No entra Lo necesario Para las actuaciones Que hacen falta En el barrio Sobre todo Porque como se planteaba Es decir Temas de movilidad De aislamientos Agustíricos y térmicos Ya sabemos Si esta convocatoria O sea Que el gobierno de Navarra Ya tiene su propia convocatoria Pero entendíamos Y seguimos entendiendo Que esta convocatoria Era de alguna manera Que suma A esa que hay Del gobierno de Navarra Entonces Lo que haya probado No encaja O sea Son iniciativas Que ya se hicieron Hace 10 años En el barrio Ya se pintó Ya se arreglaron Fachadas Que no estaba incluido Quizás Lo que es más urgente En esa zona Con lo cual Pediríamos Que para este año Se le dé una vuelta Y a ver si se puede meter Algo de eso Y hay una serie de gastos Por eso planteamos Lo de la habitapada Que nadie se ofenda Por favor Pero son gastos Que no compartimos Que hemos reclamado Año a año Que tenían que tener Otra cosa Y por ejemplo Un servicio De asesoramiento urbanístico Que nos cuesta 24.000 euros Que tranquilamente Se podría contratar A una persona De manera directa Un servicio De limpieza viaria Que nos cuesta 88.000 euros Que se podía destinar A la contratación De personas Para que limpiasen Las calles La privatización De la limpieza De los colegios Que se va A más de 160.000 euros Y de la misma manera Sus trabajos técnicos De jardinería Para los que se Preven 52.000 euros Pues como acabamos de oír Hoy están con fugas Pues quizás Lo que hay que hacer Es Visto todas las zonas verdes Que tienen un negocio En el colegio Y visto todo el trabajo Que hay Reforzar Ese área Con personal propio Y destinar estos recursos Que al final Con una empresa privada Y parte de ellos Para sus beneficios Pues entendemos Que se podrían destinar A otro formato De contratación Tiene algunas cosas Positivas El presupuesto Pero evidentemente No llega a los mínimos Que tendría que tener Bajo nuestro punto de vista Para apoyar Muy bien ¿Algo más? Nada más Entonces pasamos a votar Votos a favor De la propuesta De presupuestos 6 Votos en contra Bueno Vale Pues pasamos A la parte de control Resoluciones de alcaldía Se da cuenta Resoluciones de alcaldía Comprendidas Entre el 13 de marzo Hasta el 13 de abril Números 166 A 239 Si tenéis alguna cosa Para resoluciones Os podemos ayudar O os puedo ayudar En el momento Bien Si tenéis alguna cosita Para preguntarle Resoluciones Bueno Revisando las resoluciones Ya hemos preguntado Ya hemos usado Un programa Que se debía Que hayan Contrataciones puntuales Pero sí que queremos Hacer reseñar Que unos pagos Que se incluyen A una empresa Por el servicio De atención domiciliaria Que es el servicio De gestión Directamente Por el ayuntamiento Que al menos Hay pagos De dos meses Con lo cual Es algo más Que una contratación puntual Que tenemos Y esas contrataciones Deberían intentar Hacerse Con personal propio Y no Con una empresa Ya nos han dado Tanto el servicio social Como Vamos a Ramón Usado la explicación Que bueno Se puede entender Pero A futuro Y puesto que En principio Se alarga unos meses Si es una urgencia Y hay que atender Evidentemente Hay que atender Ese servicio Y si no queda Más remedio Que llamar a una empresa Pues Entendemos que el servicio Es lo primero Nosotros también Pero de la misma manera Se alarga el tiempo Con lo cual Pues algo puntual Vale Pero si se alarga el tiempo Creemos que se debe optar Por Pilar En las contrataciones Totalmente de acuerdo Pero El ayuntamiento Que quede claro Antes de hacer Ningún tipo de contratación Intenta bajo Todos los medios Disponibles que tenemos El hacer la contratación A través de los Medios Razonablemente normales Que son los que manejan Las listas De sustituciones Etcétera Si no ha habido Otra alternativa O sea Si lo hemos hecho así Es porque no ha habido Otra alternativa Hay veces que es Totalmente imposible Y lo debo Porque está la oficial Administrativa Loca todos los días Intentando Realizar este tipo De gestiones De sustituciones De vacaciones De bajas Etcétera Y hay veces Que por la razón Que sea Es imposible Entonces De hecho Es la primera vez Que lo hemos hecho Creo Pero bueno Que sí De acuerdo Pero que es que Si lo hemos hecho así Es porque es totalmente imposible O sea Desde el punto de vista De la administración De la oficial administrativa Es que no Es que es imposible Contratar a nadie O si no Entonces Pero bueno Ojalá Pudiéramos tirar siempre Oye Furanito Menganita Está Sí Venga Pumbre trabajar De la lista Si me he mostrado Pero De la vez que no se puede Incluso Mandan Solitudes Al servicio De Navarra de Empleo No hay manera Tanto No solo casos puestos Otros también Más Información de alcaldía Ya he dicho antes No me voy a repetir Que tuvimos una reunión Con Cendea de Olza Para el tema De la técnica Estuvimos Ter y yo Representando El ayuntamiento De Olcoye Y Yolanda Bueno Se ha representado El servicio social de base Estuvieron Echauri Cendea de Olza Yoyo Yoyo Ya he dicho lo que se dijo Ya no lo voy a repetir Tenemos pendia Bueno ya llegó la resolución Ya dijimos Ya llegó la resolución De la cambio de titularidad De la escuela de música Están Tanto Ramón Maite Y Miguel Ángel Y Jesús María Están Pues intentando Avanzar con el tema La cosa no es fácil Es hacer todo El traspaso de personal Y todas esas cosas Que están Pues entre Sobre todo Los técnicos Los responsables técnicos Pues intentando gestionar Todos esos cambios Que Hay alguien que me solicita ¿No? Alguien pues Técnicos municipales Me solicita Que nombre O que digamos Quien es la persona responsable De la escuela de música Política Entonces yo voy a ver Para que quede claro Que Jesús María Es la persona responsable De la escuela de música Siempre le estará detrás También Miguel Ángel Echando un cable Tuvimos una reunión Con la directora Directora de la escuela De la escuela de música Con Ana Sadobe Que inicialmente También queremos Que Ana Baruque Y la administrativa Del centro cívico También se trabajen Hay que gestionar Inscripciones Matrículas Etcétera Pues de todo ese trabajo Administrativo Ana Baruque También conoce El funcionamiento De la actual escuela De música Y bueno Me parece que es una persona Que también puede aportar Bastante allí Y poco más Si yo no tengo Mucho más que decir Si me acuerdo De alguna cosa Os diré De tal manera Estamos en contacto Continuo Tanto Breiso Como Miguel Ángel Como Jesús María Y Erika Es un poco La que me Pero bueno Cuando tiene alguna duda Si queréis preguntar Si yo Conforme vaya Sabiendo cosas Os iré Tenemos pendiente El tema La pasarela Que A ver si se hace Algún tipo De movimiento Parlamentario Y Pasamos a mociones Si os parece Mociones ¿Tenéis copias todos? Bueno Pues hay una moción De UPN Y Se lee Bueno Hay que pasar A urgencia primero Hay que argumentarlo Bueno pues la urgencia Yo creo que está Comentada Al día de por sí Porque es inconcebible Que a estas alturas Todavía tengamos No nosotros Sino cualquier Amenazas De muerte Y eso es muy duro Y yo creo que Es urgente Como para Que la urgencia Sea más urgente Urgentísimo Para con esto Bien Argumentada la urgencia La votamos ¿Os parece? Votos a favor de la urgencia Unanimidad Pues ahora la leemos O la lee Esmir Ángel O la lee Ramón Como lo que quiera Como sabéis En la sede Nuestra Unión del Conavarro Aquí en Orcoye En el pasado Día 11 Aparece A atacar Algunas pintadas De cintas Inequivocamente Fascistas Junto a varias Esvásticas De diversos tamaños Se podía leer La amenaza El fascismo Se cura Matando Porque la palabra De fuera Ni antes Ni ahora Son aceptables Este tipo De amenazas Todo intento De coaccionar O amedrentar Cualquier partido Político Democrático O a cualquier persona Es un atentado Contra la democracia Contra la libertad Y contra la integridad Física De todas las personas Los autores De este tipo De ataques Deben encontrar Un total Y absoluto Rechazo Social E institucional Que sirva Para desterrar Esta clase De conductas Que no pretenden Otra cosa Que instalar Un pensamiento Único Y castigar Cualquier tipo De oposición A él No habrá libertad Ni paz Real Hasta que cesen Este tipo De ataques Esto no me cabe La menor duda Por todo ello Solicitamos Que el pleno De ayuntamiento Acuerde Lo siguiente Rechazar Y condenar Las pintadas fascistas Con amenazas De muerte Aparecidas En la sede De unión Del pueblo Navarro En Orcoyen Y trasladar La solidaridad Del pleno Del ayuntamiento De Orcoyen Con los vecinos De esta localidad Y especialmente Con el comité local Y el grupo municipal De dicho partido Orcoyen 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 19 de abril De 2018 Esto es Bien Si que podemos decir algo Nosotros estamos de acuerdo Me parece que fueron Hechos totalmente Condenables Y sea AUPN O sea cualquier Colectivo Persona Partido político Agrupación Etcétera De Orcoyen Y de fuera de Orcoyen Pues este tipo de conductas Las condenaremos ¿Podéis decir alguna otra cosa? Primero Que el chiquito de Orcoyen Salió en el mismo momento Que tuvo conocimiento De la situación De este tipo de actuación Por otro lado Para nosotros Esto no es una cosa Que ha surgido Ahora Ni nada Ataques Pintadas Y El movimiento fascista Lo tenemos presente Desde hace tiempo Pues Nos parece Bien Que un pleno presente Esto Lo que no nos parece Tan bien Es que en 2013 Y aquí mira Pues aprovechando Que rica que se ha ido Pues ella no estaba No se puede dar por la vida Este pleno Votó en contra De la retirada De las placas franquistas Que había en el barrio De Ocupeta Con vuestros votos Empezamos la legislatura En el año 2015 Y que el mes de julio Empezó el juicio Por los ataques De los grupos farangistas De un grupo farangista En distintos pueblos De Euskal Herria Incluidas amenazas A los basiles de este pueblo Pintadas amenazas Según vínculo del ayuntamiento En la calle Dolores y Barruri Entonces no hubo ni mención Ni apoyo público A un trabajador municipal Ni tan siquiera Tenemos constancia Quizás estemos equivocados De que el ayuntamiento Hubiese sido acusación Contra estos farangistas Que dañaron bienes públicos De este ayuntamiento Y amenazaron a un trabajador En octubre de 2010 La de una moción Donde se apoyaba La decisión de retirar Los cuerpos de los generales Fascistas Mola y Sanjurjo Responsables del golpe De estado fascista Del 36 Y de la represión De nuestro pueblo Ese mismo mes de noviembre Aparecieron pegacinas Con mensajes racistas En el panel informativo Del ayuntamiento Sin que hasta la fecha Se había pronunciado Ni estos grupos municipales Que conforman Este ayuntamiento Ni mucho menos El ayuntamiento Rechazando ese mensaje Y dos o tres veces al año Desde hace tiempo Nos llenan el pueblo De pegacinas De contenido fascista Y el ayuntamiento Mira a otro lado Entonces Nos alegramos No sé si ese es el verbo Adecuado Que por fin Hayáis decidido Mostrar el rechazo A las pintadas Y a todas las actuaciones Fascistas Que tenemos ¿Tienes conmigo? No, no, no A ver No me puedo poner el bispo No, no, no Es que no hay que decir El grita Mira Pero quien ha rechazado Todas las anteriores Iniciativas que se han traído Contra el fascismo En este pueblo Seis todos Todos Quiero recordar Que Jesús Mariso Estuvo una No te digo Pero votasteis que no Y impedisteis Con los grupos de PSN Con los votos de PSN UIO y UPN Que este ayuntamiento Se posicionase Queremos agradecer Públicamente A todos los colectivos Y asociaciones Que se han solidarizado Con los vecinos De este pueblo Afortunadamente La valoración De esos grupos Es distinta A lo que habitualmente Escuchamos en este pleno Que es que lo que pasa De la munca para afuera No nos importa Entonces Agradecer públicamente A todos los colectivos Asociaciones y partidos Y personas En la individual Que se han solidarizado Con los vecinos De este pueblo Que lo hayan hecho Entonces nosotros creemos Por supuesto Por supuesto que rechazamos Estas pintadas Es más Demasiado Se han tardado En borrar Lo que pasa Es que queremos El mismo tratamiento Para todas Parece que aquí Solo importa Según donde se pinten Si las pegatinas Fasistas Están por las Farolas del pueblo Pues hay que Requerir Una y otra vez Una y otra vez Mandar fotos Presentar escritos Para que se retiren Por paz De este ayuntamiento Nosotros Nada más que decir Que con el mismo Tema Si que presentaremos Ahora una moción De Invoche Para que se incluya Todos estos ataques Fascistas Que ha habido En el pueblo Que no se han incluido No creemos Que haya que Modificar esta moción Puesto que no ha habido Ningún interés En que nosotros Participásemos Del desarrollo O sea De participar En este Este rechazo Creo que ya hace tiempo Quedamos En pre-intentario Por la vía De las declaraciones Institucionales Pese a que el viernes Estabais en tu despacho Preparando este escrito Pues han pasado Casi una semana Y no os habéis Dignado Ni a dar No os lo voy a proponer Entonces vosotros Sabéis por qué Nosotros rechazamos Este Y todos Los que se han venido Produciendo en el pueblo Esperemos Y para eso Vamos a dar la opción De que el resto Rechacéis este Y todos los ataques Que hemos surgido Por Coyen En los últimos años Incluso tenemos Que posicionarnos Y ir más allá Y así lo vamos a proponer Ahora la moción Y es que en las entradas Del pueblo Debajo del panel Donde ponen el arcolle Quede claro Que rechazamos Todo este tipo Y se ponga un panel Que ponga arcolle Y modifica Artefascista Entonces votamos la moción Y presentaremos nuestra moción Bueno Yo no quiero polemizar mucho Porque me parece Que este tema Es lo suficientemente Importante Y susceptible Como para no polemizar Pero yo lo que no voy a permitir Es que se falte A la verdad Con respecto A las actuaciones Que ha hecho este ayuntamiento Con respecto A pintadas Pegatinas Fascistas Placas Etcétera Etcétera Aquí En el momento Que se ha Se ha denunciado La colocación De pegatinas De carácter fascista Lo primero que se ha hecho Es dar orden Que se quiten Eso Es así Si no se ha quitado Las pintadas Que se generaron En el día Al que se hace referencia Esta 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 moción Es Porque yo Me llamaron A las 8 menos cuarto De la mañana Avisándome Que estaban las pintadas Y la primera orden Que di yo Fue que se quitar Y después de comunicarse A la amiga Lángel Ruy Langarica Y ponerse en contacto Con policía Se me ordenó Que no se tocaran Las pintadas Hasta que policía No se fue Guardia Civil O Policía Nacional Dieron la orden De quitar Y aquí Sean A unos O a otros En el momento Que se detecta O alguien denuncia Que hay una pintada Una pegatina De carácter fascista La primera orden Que se da Por parte de esta alcaldía Es que se quiten Eso es Así de claro Pero yo no voy a entrar En más cuestiones Nosotros la vamos a apoyar No voy a entrar Ni al punto Ni a la coma Ni a los dimes Ni al directo Lo que a mí no me parece bien Es que se aproveche Estos temas Para hacer Política De otros De otros vuelos Y otra cosa Que no voy a consentir Es que se diga Que lo que pasa De la frontera Del límite de Orcoyen Para allá No nos importa No es cierto Si importa Lo que pasa Que yo personalmente Le doy mucho más importancia A las cosas que pasan En nuestro pueblo Eso no quiere decir Que lo que pase De Orcoyen para allá No nos importa Eso que quede claro No tengo nada más que decir Nosotros lo vamos a votar a favor ¿Votos a favor? ¿Alguna emoción más? Eso Pues como el mismo tema Queremos que el agua Tiene que ir a más allá Entonces lo que podremos Este pueblo A este pleno Es que acuerde Rechazar todas las pintadas Bastistas Y pegatinas Que se han venido Colocando en las calles De nuestro pueblo De nuestro pueblo En los últimos años Declarar que Ese tipo de actitudes No tiene sitio En Orcoyen Orcoyen es un pueblo Claramente Artifascista Y así Lo podemos también Que se acuerde Instalar en las entradas Del pueblo Debajo del panel Donde pone Orcoyen Unos carteles Donde quede claro Que Orcoyen Somos un municipio O sea que tengo Orcoyen Un municipio Artifascista Hasta la señal De poner un cartel Porque si no Tendríamos Todas las entradas Salidas Y por uno Lleno de carteles Pues Yo no estaría de acuerdo Votamos punto por punto Son dos puntos Son dos puntos Que ya declaro El primer punto Condenar Condenar Todas las pintadas Que se han generado De carácter Artifascista ¿Eh? No es correcto Se ha utilizado En otro tipo de emociones Que no es consensuado Eh... Siria, Francia Se ha utilizado Rechazar Rechazar Que 140 muertos En otro lado Para utilizar otro tema Que vivas con ahora Empezamos con el cartel ¿Qué opináis Del punto número uno? Nosotros estaríamos de acuerdo No, pero o sea Ya he dicho Al empezar la moción Que esto no se puede permitir No a nosotros A nadie O sea, es que La muerte No No Bajo ningún concepto A nadie A nadie Pues entonces Yo creo que Esto es condenable siempre Estaríamos de acuerdo Todos en el punto número uno Y en el punto número uno Yo opinamos de Jesús Mari Es que al final Si tenemos que ponerlo Como un poner No Es feo Podemos manifestarnos Si queréis Pero o sea Ya lo hemos dicho En el punto número uno Pero incluso Podría decir Que nos declara Que se declara Un pueblo antifascista Pero de ahí a poner un cartel Que tenéis que poner Un cartel para esto Pero eso se va por hecho Muchas cosas y las continuamos aprobando Entendemos que soy Pero como otra Te pongo tu panche Te pongo tu panche, Carlos Y cambiamos esto Que se funda Que se hallaba Pues si no Pues si no Se pueden poner tres puntos Mi propuesta es hacer tres puntos Pues tres puntos Uno Hay que rechar La rechaza A todas las Habemos todo La definición Fascismo Porque claro Hay que tenerlo Claro La definición Sí, claro Porque fascismo Fue el tanto derechazo Como meditación Efectivamente Puede ser fascismo De derechas Y de izquierdas Entonces no hay ningún problema Es verdad Bueno, primero era el rechazo Que esto se agota Por una medida Rechaza Todas las Los carteles Los carteles pintada El privativo La colocación de los carteles no Carteles, eso es otra O sea, es aquí Que tenemos que votar El entrada y salida del pueblo No, no Segundo punto Eso sí, vamos a votar Punto por acá No, no Carteles Votar Votos a favor de la colocación De los carteles Que dicen aquí los compañeros Tres Carteles Votos en contra A favor Tres Y en contra seis Es que ahí no podemos juzgar Por todo Habrá de todo No No, no sé si se habla de todo Yo entiendo que todos aquí Somos antifascistas Porque ser antifascista Es el primer pasado De defender la democracia Sí Sí Entonces, bueno Yo no tengo un problema Y entiendo que En este pueblo Todos Si queréis matizar ese punto número tres Y añadirle lo que está diciendo De defender la democracia Por no sé qué Entonces, pues yo me quedo No, pero es que nadie se ha declarado En ningún sitio Se ha habido nada de eso Nadie se ha declarado O sea, el migranje Por Coyen Tiene un cartel Tiene un cartel Tiene un cartel Tensuyatu O un cartel En contra de Los temas nucleares Nucleares Y ahora mismo Tenemos un cartel Que nos declaramos Localidad Libre de agresiones Sexistas Sí Y eso no lo ha declarado Otro pueblo Lo hemos declarado nosotros O sea, eso es otra cosa La palabra antifascismo Así no sé ¿Alguien está aquí Está de acuerdo con el fascismo? No, yo no Pues entonces No, pero es que Como yo tengo mis dudas Pues no puedo No puedo decir Que todo el mundo Sea antifascista Porque tengo mis dudas ¿De qué? De que no los hay todos Bueno, pero sí Por mucho que digan Por mucho que digan Y por mucho que hablen Y por mucho que expongan Y escriban Yo no los veo A todos Y como no los veo Pues no puedo Y no quiero hablar más No quiero hablar más Porque no me quiero ir años atrás Bueno Vamos a votar Votos a favor De declarar a Alcoin Como Localidad Libre de fascismos Por deponerlo O antifascista Antifascista Venga Votos a favor Uno Cuatro Siete Votos en contra Abstenciones Bueno Bueno pues por lo menos Algo hemos avanzado De Urdi Solicitamos apertura A un expediente Sancionador Si procedía Queremos a ver Si se ha hecho Algo de esa línea No hemos hecho nada Pero bueno Esto lo tenemos pendiente Como otras muchas cosas Lo que vamos a ver Yo ya te dije Que habían retirado el cartel Que yo creo que habían revertido el tema Bueno La falta de dos meses No sé si merece la pena Pero bueno Lo valoraremos Con los servicios Legales de la Intanito Me la apunté En su diario Me la apunté Me la apunté En el día de la comisionera Me la voy a apuntar ¿Alguna cosa más? Nada más Oye pues Lo dicho Esperemos que este tipo de actos No se vuelvan a suceder Que estemos todos en paz Y que hasta el próximo día Que se levanta la sesión ¡Gracias!